O sea, yo no sé por qué corren ni por qué esperan a que sea viernes. Todos los días tienen las mismas oportunidades, tienen las mismas horas, pero todo el mundo corre porque sea viernes. Llega el viernes, ¡ay, puta, ya es domingo, qué depresión! Y dices, puta, qué horror de día llevar algo así. Hola a todos, soy Oso Trava y bienvenidos a Cracks, el podcast en el que entrevisto a los mejores en deportes, negocios y tecnología, Cracks, para encontrar las técnicas y hábitos que los han hecho exitosos. Mi objetivo es descubrir sus secretos para que puedas tú implementarlos en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Leo Texcucano. Conozco a Leo desde hace más de 15 años y tenía tiempo desde la última vez que hablé con él. Leo es artista plástico, diseñador y fotógrafo. Ha logrado posicionar su nombre trabajando de la mano con marcas como Absolute Vodka, Perrier y BMW, entre muchas otras. Su obra ha sido reconocida alrededor del mundo, desde Suecia e Italia hasta Estados Unidos y, por supuesto, México, con presencia en ferias internacionales como Art Basel en Miami. Además de artista, Leo es fundador de la marca de ropa deportiva Cenemite y es una persona verdaderamente interesante para platicar. En la entrevista saltamos un poco platicando sobre la vida Godín de Leo, de cómo decidió dedicarse de lleno a la pintura y sobre cómo un episodio de psicosis desencadenó el monstruo creativo que lleva dentro. Leo me comparte detalles sobre su rutina mañanera, su nutrición, su ejercicio e ideología, incluidos sus tesis suplementos favoritos. Sin duda, esta plática de casi dos horas es de las mejores y más variadas conversaciones que he tenido en mucho tiempo. La conversación tarda un poquito en calentar, pero les prometo mucho que vale la pena. Así que sin más, les dejo la entrevista con Leo Tezcucán. Bueno, pues Leo, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. No, al contrario, gracias. Con mucho gusto otra vez volvernos a comunicar después de tanto tiempo. Fue un rato ya que no nos veíamos, ¿verdad? Sí, caray, pero siempre sabemos que ahí están los hermanos. Igualmente. Oye, Leo, bueno, pues para entrarle a materia, creo que tenemos una plática bien interesante hoy. Quiero empezar por preguntarte por qué te corrieron de tu primer trabajo. Pues mira, no es la palabra correcta como decir corrieron. Yo creo que más bien así se puede resumir, pero es curioso. Entramos ahí a trabajar a Colors. Ahí estuve casi tres años. Que es otra agenciota, ¿no? Colors. Sí, 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 es un monstruo de agencia. Que de hecho, cuando entré yo, curiosamente estos cuatro años, o bueno, justo cuando entré yo, empezó a crecer Colors impresionante. Y éramos un equipo sumamente fuerte y todos los que estábamos tanto en la sección de diseño, en la de producción, en la... Éramos una familia enorme y nos apoyábamos y empujábamos durísimo. Eran unas madrizas, porque sí, realmente los bomberazos en agencias así son. Quieren todo para ayer. Y sí, era una explotación impresionante, porque trabajábamos de lunes a viernes, a veces los sábados también. Y dice que con un horario de ocho de la mañana o nueve de la mañana, seis. Pero esas seis nunca terminaban las seis, terminaban las once de la noche promedio. Pero para mí, yo lo considero, bueno, Colors para mí, aparte que es una experiencia de vida increíble, porque hice grandes, grandes amigos que a la fecha los sigo viendo y los sigo frecuentando y los quiero muchísimo, la verdad. Tanto también con Corey, Álvaro y Alan, los quiero muchísimo. Pero para mí esos tres años fueron como un posgrado pagado. O sea, como si hubiera hecho un posgrado y aparte me lo pagaron. Pero llegó un punto, como en todas las agencias, como en cualquier trabajo, surgen envidias y yo sentía gran, gran envidia por parte de varias personas que estaban ahí. Y como yo iba proponiendo cosas diferentes, casi siempre todo lo que se hacía ahí en diseño era muy intrigado, era lo mismo de siempre, pan con lo mismo. Como de hecho las presentaciones, yo me quejaba porque llegaban los ejecutivos de cuenta y decían, ay, Leo, esta es la presentación, ponle los visuales. Le digo, oye, pero esto es lo mismo que presentamos para... No importa, nada más ponle Hershey's y ya. Esa parte de la publicidad me caga, que es, vendes pura mentira. Pero el cliente se las tragaba completitas. Entonces llegaban con el cliente, chécate lo que te vamos a presentar. Y era, obviamente tenía que haber una ejecutiva súper guapa para que eso también fuera atractivo, que son trucos también de la publicidad. Y cerraban. Exacto. Entonces, pero todo este tipo de cosas a mí me fascinaba verlo, porque siempre lo veía detrás del ruedo y me fascinaba ir viendo todo eso. Yo me reía de cómo los clientes se tragaban completito todo. Y obviamente cada vez era ganar y ganar más clientes y demás. Empezó a crecer tanto Colors, pero tanto que para mí siento que se desbordó, perdieron el control y querían acaparar tantas y tantas marcas y tantos clientes que se empezó a hacer un relajo. Entonces las tres cabecillas que eran los tres dueños, pues cada quien manejaba sus cuentas y obviamente empezaron a haber broncas internas y choques entre todos. Entonces en esos casi tres años yo ya me estaba hartando, la verdad, porque aparte era pan con lo mismo, pan con lo mismo, pan con lo mismo. Entonces llega un punto que sí me empecé yo también a hartar. Y digo, agradezco infinitamente todo lo que aprendí ahí. Pero ya entre tantos roces, Cori me dijo, oye, ¿qué está pasando? Pues me están diciendo que este, que el otro. Le dije, mira, mi trabajo es el que habla. Yo no tengo que decir nada. Tú ya decides si crees en los chismes o crees lo que están hablando de mí. Y pues ya, yo tranquilo, feliz de la vida. Y sí, evidentemente me dijo Cori, no, pues es que hay que llegar a un acuerdo, no sé qué. Le dije, mira, pues como tú quieras. Pero bueno, al fin de caso, pues que quedamos bien. O sea, yo tenía un camino muy largo por recorrer y yo ya me había hartado también de estar trabajando en una computadora todos los días, pegado a un mouse, a una pantalla, ya estaba harto. Y digo, dentro de la agencia también hacíamos muchas cosas de arte, hicimos muchas cosas. Yo gané varios premios internacionales con Perrier. La primera vez en Sonamaco hicimos una instalación. Bueno, hicimos dos instalaciones con Perrier. Y con esa gané un premio y cinco premios internacionales para la marca. Luego, para el siguiente año, igual en Sonamaco hicimos otras piezas que hice unas botellas bordadas. También les gustaba muchísimo. Quedamos en segundo lugar y una de esas piezas me pidieron una réplica para mandársela a la directora de Perrier, Francia. Hicimos unas litografías para Mont Blanc. O sea, hice muchas cosas de arte dentro de la agencia y eso me sirvió mucho y sí te lo puedo decir así palpable, que sí puede ser. O sea, ya existían muchos artistas que estaban haciendo cosas para marcas. En ese entonces, en el 2003, hice un cuadro para Absolut Latinoamérica y este Héctor Falcón y otros artistas ya habían hecho algunas otras cosas con Absolut, ¿verdad? Pero, estando yo en la agencia, fui de los primeros, de los pioneros artistas que empezó a hacer vínculo marcas con arte. Entonces, como que la gente empezó a ver y dijo, oye, funciona muy bien mezclar el arte con las marcas. Estoy hablando, pues estábamos en el 2006, ahorita ya 2019 y ahorita es un boom y cualquier chavito que empieza a pintar, cualquier marca lo jala y pues por todos lados lo ves, lo ves en mezcales, lo ves en tequilas, lo ves en todas las marcas. Cuervo hizo cosas importantísimas también para fomentar el arte con reserva de la familia, ¿no? Exactamente. Entonces, sí puedo decirlo, que fui de los precursores, obviamente ya habían otros, pero como que empezó a agarrar un boom que las agencias no lo hacían y empezaron a ver los resultados y como que les gustó la fórmula. Pero entonces, en ese momento dije, no, ya, estuvo bien, vamos a hacer lo que realmente me apasiona. Y obviamente sin dejar a lado pues la parte o el vínculo de la publicidad y el diseño, porque a la fecha pues sigo haciendo diseño gráfico para clientes y pues la bolita de nieve sigue en marcha y sigue creciendo. Y lo padre es que no he tenido la necesidad de... Bueno, sí he tenido varios tropezos en el arte, en el sentido que una vez contraté unos disquecorredores de arte, me tranzaron, se quedaron con una pieza mía, no me traten de pagar ciertas cosas, los traté de mandar, desaparecieron del planeta. Lo he intentado así dos, tres veces, estar trabajando con alguna galería o galerista. Y a la fecha tengo dos, tres galerías que mueven mi trabajo, pero el recorrido realmente lo he hecho yo solo. Eso me parece muy interesante, porque bueno, tú estudiaste artes plásticas y como que... De lo que me dices, viéndolo en tu familia, lo traías en la sangre, ¿no? Pero caíste en el camino común, el ser godín, el tener un trabajo de cubículo y me quemas en una agencia, ¿no? Exacto. Que para mucha gente creo que podría ser el acabose de su carrera artística. O sea, es buena lana, te puedes quedar ahí, puedes empezar a crecer y puedes entrar a ese... Digo, tal vez subes tu nivel de vida y te quedas ahí en ese loop, en ese conformismo tal vez. Y tú, aunque sabías, o aparentemente sabías que querías ser artista, pues ahora sí que hubo un momento en el que diste ese salto tal vez involuntariamente, pero por lo que me dices, aprendiste muchísimo. O sea, tú sin la experiencia godín, tal vez serías el clásico artista que pasa hambre, ¿no? Pues no creo, te voy a decir por qué, porque desde que estaba en la carrera, algo que sí tengo y sí me percato de eso, bueno, me lo dice hasta mi mujer, me lo dice Luz, me dice, es que tú aparte de ser creativo y artista, eres muy buen negociador, que sabes vender. Entonces yo desde que estaba, literal, en la primaria vendía mis dibujos, o sea, así te lo digo, y vendía recortes de Playboy en cuarto de primaria. No, bueno, estos todos te los compran. Sí, no, no sabes cómo. Lo vendía súper viejo, no sabes cómo. Entonces desde chiquito he sido muy buen comerciante. Literal, yo no fui a México porque ya era la necesidad de estar aquí en Cuernavaca que no haya. Te fuiste a Cuernavaca, de Cuernavaca, ¿por qué? Porque ya me quedaba chiquito Cuernavaca, ya me había hartado, ya había hecho todo lo que tenía que hacer aquí. Y dije, bueno, vámonos a la ciudad. Y como te decía, a lo mejor si hubiera llegado con mis pinceles, mis caballetes y todo, y hubiera intentado abrirme brecha en el arte así, porque sí, a lo mejor sí hubiera pasado un poco mal, porque obviamente, pues dije, bueno, llego y quiero llegar a un buen lugar, llegué a la Condesa, compartí con Rumis y demás. Pero la agencia sí lo estaba buscando de alguna forma, porque antes de entrar a la carrera también trabajé un tiempo en una agencia de diseño gráfico y publicidad con un amigo en Cuernavaca. Y ahí también hice bastante tabla. Y me gustó, o sea, realmente sí me gustó, porque de alguna forma u otra es creatividad, el diseño gráfico es creatividad y todas las imágenes las puedes volver un producto, la puedes hacer una imagen, la puedes hacer lo que tú quieras. Yo dije, todo lo puedo vincular y el abanico que yo abarco es tan amplio que no me puedo enfrascar nada más en pintar cuadros y vender cuadros y ya, porque hay infinidad de artistas que se dedican, pintan cuadros y no hacen otra cosa más que pintar cuadros. Yo no, yo también de alguna forma, no es que me aburra, pero en la forma en la que yo pienso, siempre tengo que estar buscando diferentes diálogos. Por ejemplo, hay veces que estoy tomándole fotografías a una modelo y de esas fotografías, las imprimo y las intervengo. Luego de esa fotografía, un fragmento la hago pintura o la transformo en un mural o estoy haciendo una ilustración y de esa ilustración surge un logotipo. Entonces siempre estoy en busca de diferentes diálogos. Entonces sí creo que me yo de alguna forma también estaba buscando entrar en algún, pues como tú decías, en la zona de confort de tener un trabajo pagado y que me diera la posibilidad de tener mi departamento, salir, viajar, comer, hacer lo que yo quisiera. Y en esa época dije, bueno, vamos a probarlo, pero definitivamente si ahorita me dijeras regresas a una agencia, jamás regresaría. Ni por todo lo que aprendiste. No, jamás, no jamás. Aprendí muchísimo, pero jamás regresaría a hacer una vida de godín. La aborrezco, yo no puedo estar de tal a tal hora y yo de obedecer órdenes y tienes que entregar a tal a tal hora. No puedo. Y es como muy robótico y la creatividad no es robótica. La creatividad a veces yo me pongo a trabajar los domingos a las 10 de la noche. Me surge una idea y me pongo a hacer cosas o me voy de viaje y en el viaje empiezo a hacer otro proyecto. O a veces estoy en la cama y me surge una idea y los noto, me paro y hago como mis bocetos o agarro mi cámara y me voy a tomar fotografías. A la hora que sea, en el momento que sea y no tengo que decirle nada a nadie. Yo creo que la libertad que tengo, eso me hace la persona más feliz en el planeta porque no le tengo que rendir cuentas a nadie. Entonces, y si yo lo pongo en una balanza de lo que ganaba en la agencia y lo que estoy ganando hoy, pero ni de broma me regreso a una agencia, pero ni de broma. Oye, Leo, y hoy, bueno, ha sido muy exitoso como artista plástico. Estás muy confiado en tu proyecto. Estás muy feliz realizado. Siempre fue así. ¿Alguna vez dudaste? Pues no, eh. Te voy a decir una cosa. Yo soy una persona tan tenaz y tan persistente que, pues de hecho tengo una frase tatuada que es de Picasso, que dice, entonces yo desde chavito me metía una meta en la cabeza y aunque tuviera que romper paredes, yo llegaba a esa meta. Entonces, no, yo creo que sí es parte de mi personalidad. O sea, si yo quiero algo, no paro hasta lograrlo. O sea, por ejemplo, en el 2011, fui con la familia a Miami, fuimos a dar la vuelta y demás, y estábamos caminando ahí por Lincoln Road, y había una galería muy, muy padre, y había como estudios y demás. Me tocó perfecto que iba caminando con mi mamá y con la familia. Vi el espacio, me encantó, le dije, qué increíble ambiente se genera aquí en Miami, qué padre está lo del arte aquí en Miami. Quiero venir a exponer el próximo año. Y literal, al siguiente año estaba exponiendo ahí, y de ahí a la fecha no he parado de exponer todos los años. Entonces, como que siempre, si busco, me pongo una meta, tenga que hacer lo que tenga que hacer, llego. Obviamente sí he tenido muchas frustraciones. Te digo que durante el camino, lo más doloroso, que yo creo que sí te lo puedo decir, tengo muchos amigos que están en el medio del arte, que me conocen bien, que somos cuates, y en la vida me he dicho, Leo, aquí está la galería, aquí está el espacio, tienes un espacio cuando quieras. No, jamás, es impresionante, y los guetos que se hacen en el arte, es impresionante. Entonces, esa parte también, de que te van cerrando puertas, o que no te invitan, porque son... ¿Crees que es un medio muy celoso? ¡Uf! Ultra, mega, plus, no hay más, o sea, es este, aparte son como de bandita, o sea, si no te llevas con la bandita tal, no, pues no perteneces al grupo, y si no, pues no te, no estás aquí en la onda tampoco, entonces, como que te van aislando, te van bloqueando, entonces, por ejemplo, yo desde que estaba en Cuernavaca, empecé, había una revista que se llamaba Celeste, y otra que se llamaba Baby Baby, que eran de la misma, entonces, era una revista muy chingona, porque era, estaba enfocado un poquito, de cultura, de arte, moda, fotografía, ilustración, estaba muy padre la revista, y aparte traen un concepto, pues más europeo, más en otro rollo, de hecho, no habían casi comerciales, ni anuncios dentro de la revista, y eso lo hacía más atractivo, y lo padre es que cualquier artista podía publicar ahí, y estaba bien interesante, porque empezaban ahí a surgir varias galerías nuevas, como proyectos Monclova, varias galerías que estaban ahí vinculadas en esta revista, y cuando la empecé a ojear, curiosamente, la fotografía que publicaban en Celeste, en Baby Baby, era muy similar a lo que yo estaba fotografiando en ese entonces, porque yo tengo esta parte muy lasciva, desde siempre, o sea, en tres palabras te digo que podría resumir mi trabajo, que es lascivo, ecléctico, y lúdico, y la parte lasciva, ¿Eres un calenturiento juguetón? Totalmente, y de hecho, de hecho el arte, el arte está hecho con el sexo, o sea, con el chakra del sexo, entonces, todo sale de ahí, entonces, yo desde muy chiquito, sí, fui muy precoz, y la parte sexual la tengo muy activa, y mi mujer me dice, oye, eres un calenturiento, y le digo, sí, ya bájales, entonces, este, pues yo siempre desde chavo, desde la carrera, empecé a tomarle fotos a chavas, a modelos, etcétera, de hecho, una vez hice unos, unos desnudos en blanco y negro, pero a la modelo, la puse en diferentes posiciones, medio extrañas, y al final hice como un, eh, doble montaje, doble exposición, que literal, lo hacía con los negativos, en el cuarto oscuro, porque aprendí, a tomar fotografía de 35 milímetros, ¿Qué cámara usabas? la no digital, una Olympus, OM1, increíble esa cámara, y, y aprendí a revelar, a revelar que mi papel, en el cuarto oscuro, los químicos, todo, entonces yo lo que hacía era con sándwiches de los, de los negativos, los ponías en la ampliadora, y empezaba yo a jugar, y quemabas, palomeabas, para ir quemando las fotografías, y lograr, pues un, un efecto como Photoshop, pero literal, en, en el cuarto oscuro, o sea, te estoy hablando que esto fue en el 98, 99, por ahí, una de estas fotografías, se exhibió, cuando estaba yo en la carrera, y se llevó a publicar, en la, en un libro, que es, este, se llama Fotoseptiembre, que, se hacía en todos los septiembres, pero si no mal recuerdo, no lo hacían todos los años, sino era uno sí, uno no, y se recopilaba, pues en toda la república, las mejores fotografías, y las mejores exposiciones, de fotografía, y era como un rollo más, este, pues un poquito más, intelectual, o más formal, todo lo que se exponía ahí, y una de estas fotografías, que hice, te la voy a mandar, para que la veas, se publicó en este libro, entonces, siempre he traído, este rollo de, de la parte lasciva, entonces, en esta revista, de Baby, 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 vieron mi trabajo, se los mandé por correo, y me dijeron, ah, sí, está muy padre, y no me pelaban, y ahí estaba Durga, oye, les mandé estas fotos, ah, sí, están muy padres, y a las dos semanas, les decía, oye, aquí hay otros materiales, cómo lo ven, y no me contestaban, y a los dos, tres días, les mandé un correo, no, ah, sí, 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 lo vimos, y ahí estaba yo duro, y dale, porque me habían, pues, ah, sí nos gustó, a ver si lo publicamos, pues yo dije, no, yo tengo que seguir insistiendo, entonces, ahí les seguí escribiendo, les seguí escribiendo, y ya les mandé las últimas fotos, y ya me dijo, no, están increíbles, las vamos a publicar, pues ya las publicaron en Celeste, luego me pidieron unas fotos para Baby Baby, y así estuve haciendo varias colaboraciones, luego me pidieron unas imágenes para intervenirlas, y ponerlos dentro de la revista, como contenido, y digo, con revistas igual participé con varias, con Maxime, con este, con otra que se llamaba Max, que ya no existe, en fin, era revistas, luego me pedían ilustraciones para, para publicaciones de periódicos, o, en fin, entonces te digo, siempre hubiera visto la forma, pero regresar a, a la vida Godín, no, definitivo no. Oye Leo, ahorita me estás diciendo que bueno, lascivo, ecléctico, lúdico, eh, te he oído también hablar mucho de la melancolía, cuéntame un poquito el proceso, o sea, yo, como alguien que no conoce tanto de arte, ahorita estuve en Miami durante el baso, y me hubiera encantado verte por ahí, sé que estuviste allá, y no nos cruzamos, me pareció increíble, cosas que, sinceramente no entiendo, otras cosas que me encantan, y bueno, después, es ya difícil entender, eh, dónde está lo único, lo irrepetible, lo especial de una obra de arte, cuando tienes a gente como Damien Hirst, haciendo obras en serie, ¿no? Pero, ¿cómo vas de una idea, o un impulso, o una emoción, a un trabajo terminado, o sea, cuánto tiempo pasa, qué, por dónde empiezas, agarras y arrancas un papel, platícame un poquito, qué pasa por tu cabeza? Sí, pues mira, desde que estaba muy chavito, siempre me ha gustado, todo lo visual, las revistas, yo andaba en patineta, desde muy chavito, y en la, en Vimex, en las bicis, y me encantaba el surf, y demás, y todas estas revistas, que yo vi desde niño, evidentemente, pues se quedaron muy clavadas, en mi mente, en mi cabeza, porque amo hacer collage, y las revistas de ese entonces, que eran la Trash, o el Skateboarding, todas estas, tenían muchas imágenes, de collage, o sea, tenían muchas cosas intervenidas, con, con colores, con crayolas, con infinidad de cosas, y desde ahí, como que tenía este, pues esta mechita prendida, de que yo quería hacer, cosas que tuvieran que ver con, pues con los colores, con lo, eh, dinámico, etcétera, y ya que, obviamente, ya que entré a la carrera, dije, pues sí, por aquí, esta es mi línea, de hecho, mucha gente, me empezó a llamar, y le decían que era como, eh, minimalista saturado, así decían que era mi trabajo, ¿no? Porque, de repente, si estaba muy limpio, de repente, me sobre atascaba las cosas, ¿no? Pero ese mismo caos, que yo traía en la cabeza, lo tenía que plasmar, entonces, hoy en día, te puedo decir, que cualquiera de las piezas, que yo hago, surgen, desde una canción, o sea, yo soy melómano, también tenía mi banda de rock, yo era el que componía las letras, entonces, mi cabeza siempre está muy inquieta, siempre está pensando en hacer cosas, o ideas, o palabras, o textos, en mi obra tengo, pongo muchos textos, y muchas veces me preguntan, yo le digo, pero es que, ¿qué pones? porque no está elegible, no se entiende muy bien lo que pones, y le digo, es que es básicamente, es como, cuando tú haces, hay una pintura oriental, que se llama Sumire, que son con brochas en tinta negra, que lo que hacen es una especie, como de meditación, y a la hora de que ya estás listo, sueltas el gesto, y das un brochazo, y lo que queda es la expresión corporal, plasmada en el papel, entonces, de alguna forma, cuando pongo textos, es lo mismo, o sea, estoy pensando en una frase, estoy pensando en un sueño, lo que sea, y en ese momento, hago el escrito, y sí sé lo que dice, pero muchas veces, se queda transversado, entre las texturas, o meto colores encima, o transparencias, y veladuras, y algunas veces, los textos terminan perdiéndose, no son legibles, pero es parte también del gesto, entonces, siempre me gusta dejar como, información oculta, o no sé, como códigos, o que se quedan ahí, que yo sé lo que está plasmado, pero al final, a lo mejor la gente no lo puede leer, pero sé lo que dice, y sé lo que está plasmado, entonces, mi cabeza funciona de mil formas, hay veces que puedo estar viendo una canción, y lo que está diciendo la letra, me genera una idea, y digo, wow, están hablando de un atardecer, entonces voy a agarrar un color, y se me ocurrió poner, a lo mejor una chava, y el texto va a decir de esto, o sea, es un proceso medio orgánico, es decir, empiezas a hacer una obra, sin saber en qué va a terminar, la planeas, la bocetas, surgen de todas formas, hay veces que ya tengo, muy, muy, muy claro, lo que voy a hacer, y lo más chistoso, o lo más chinón, es que en mi cabeza, haz de cuenta que estoy visualizando, el cuadro, cómo va a quedar final, obviamente, no a detalle, pero sí la estructura, de la composición del cuadro, de los colores, y así como lo tengo en la cabeza, lo empiezo a transcribir directo, en el lienzo, y lo que me encanta, es que casi siempre, me sorprende el resultado final, de como yo me lo había imaginado, a cómo estaba, cómo surgió el resultado final, casi siempre me sorprende, me gusta, me lleva, me lleva más allá, de lo que yo me había imaginado, porque es muy curioso, cuando estás pintando, bueno, pues en mi caso, por lo menos, existe un diálogo, con el lienzo, y con la pintura, háblame de ese diálogo, o sea, si se fuera un diálogo hablado, cómo se vería, exacto, es que lo más chingón de esto, es que el lienzo, la pintura, cuando estoy pintando, llega a haber una especie, como de conexión, sensorial, energética, no sé cómo poderlo describir, pero hay veces, que la pintura, te está, te está dictando, mancha aquí, salpica acá, aquí párale, ahora barra aquí, ahora gíralo, ahora deja que escurra, es en automático, es impresionante, de hecho, en muchas entrevistas, me han dicho, y me preguntan siempre lo mismo, me dice, a ver Leo, dino que te mete, esa es la pregunta clave, que te metes, para hacer lo que tú haces, digo, lo más curioso, es que no puedo tomarme, ni siquiera una cerveza, cuando estoy pintando, porque tengo que estar, en mis cinco sentidos, y cuando estoy pintando, este vínculo, que existe cuando estoy pintando, es una sensación, muchísimo más fuerte, que si te metieras, no sé, una tacha, si te metieras algo muy, muy fuerte, que te brota, y te saca todos los sentidos, yo o sea, hay veces que, de tan fuerte, que siento, cuando estoy pintando, se me salen las lágrimas, porque es este, no sé, no sé cómo expresarte, pero yo creo que es algo, que traemos por dentro, y es este, es una conexión de energía, de hecho, muchas veces, cuando voy a pintar, por ejemplo, cuando hago murales, por ejemplo, aquí en las mañanas, me tocó tener, una vista increíble, de la casa, donde me estoy esperando, y me toca el amanecer, increíble, y sale el sol, justo a las siete de la mañana, hasta las siete y cuarto, ya se está, apareciendo la rayita del sol, y de alguna forma, trato como de meditar, y de cargarme de energía, del sol y demás, y trato de visualizar, cómo va a ser mi día, o sea, casi siempre, cuando me levanto, visualizo todo mi día, cómo lo quiero desarrollar, ahorita, me gustaría que regresáramos, a tocar ese punto, de tu rutina de la mañana, tal vez en un día, que vas a pintar, o en un día, que ya tienes planeado, un proyecto, pero antes, me gustaría también, seguir tocando un poco, este proceso de pintura, y hablaste, tanto de la melancolía, como de la música, como de drogas, yo estaba viendo hace poco, la obra de Brian Lewis Saunders, no sé si lo has visto, es este cuate, que se metía, todo tipo de drogas, y bajo los efectos, de cada una de ellas, pintaba un autorretrato, y bueno, desde marihuana, morfina, DMT, cocaína, alcohol, lo que se te ocurra, y puedes ver el efecto, que tenían la percepción, de sí mismo, y me pareció muy interesante, o sea, tú, en este sentido, o sea, cuando oyes la música, o esta conexión, nunca la has comparado, con un efecto, digamos psicodélico, sí, por supuesto, sí, de hecho, de hecho, cuando estás pintando, bueno, en mi caso, te digo que, el acto de estar pintando, es mi mejor droga, o sea, y obviamente tuve mi etapa, de que todo el mundo prueba, y prueba de todo, y sí te podría decir, que de las mejores sensaciones, que he tenido en mi vida, yo creo que ha sido, esta conexión directa, con estar pintando, que de hecho, ya te contaré, más adelante, de todo el rollo que tuve, yo tuve un brote psicótico, breve, cuando tenía 17 años, precisamente por lo mismo, porque estás chavo, y yo tenía 17, y estás probando, y obviamente, el cerebro del hombre, del hombre, no sé, se termina de formar, un poco más tarde, que las mujeres, las mujeres maduran antes, entonces el cerebro, literal, químicamente, se me desconectó, del cerebelo, o sea, químicamente, entonces si tuve ahí, un rollo, muy cabrón, en donde, pues obviamente, pasé por psicólogos, psiquiatras y demás, y solamente mi doctor. ¿Y esto lo atribuyes, a alguna droga en particular, alguna experiencia, que te acuerdes específicamente, después de esto, como que, se me botó el switch? No, eso es lo más curioso, que era lo que me comentaba, mi psiquiatra, Luis Pando, que es una eminencia, y lo, lo quiero muchísimo, él lo que me comentaba, era eso, me dijo, mi hijo, esto no te lo detona, un LCD, no te lo detona, piedra, no te lo detona nada, mi hijo, esto es, por lo mismo, que el cerebro del hombre, todavía no se está terminando de formar, no está 100% maduro, químicamente, puede llegar a haber desconexiones, y mi hijo, si fue lo que te pasó a ti, y me dice, y eso normalmente pasa, cuando son mentes, también muy inquietas, muy creativas, muy, perceptiva, y es más factible, que llegue a pasarle a alguien como tú, y fue lo que me pasó, porque yo estuve, o sea, sí, estuve un año en tratamiento, y yo, con decirte que yo platicaba, escuchaba mi voz, y decía, no, este no es Leo, no soy yo, o sea, sí tuve ahí un rollo, muy extraño, pero también esto, yo le atribuyo, que lo que me pasó, sí me abrió canales del cerebro, impresionante, porque después, obviamente, ya con el tiempo, pues obviamente, bueno, que las fiestas y demás, vuelves a probar otras cosas, y yo decía, bueno, pues es que todo esto, que ya lo estoy sintiendo, yo ya de alguna forma, ya ya lo había sentido, literal, tuve un viaje, que iba a ir a Aguascalientes, y nunca llegué, me quedé a medio camino, y empecé a alucinar, que me querían asaltar, y empecé a ver dos perros, que uno era mi tío, y el otro era mi prima, y me hablaba. Y esto totalmente sobrio. Sobrio, totalmente, pero ahí fue cuando, se desconectó mi cerebro, pero lo curioso, de lo que le decía a mi psiquiatra, le dije, ¿por qué me acuerdo de todo el recorrido? Me dijo, pues porque el cerebro nunca dejó de trabajar, obviamente, otra parte del cerebro, estaba actuando inconscientemente, y estabas en esta etapa como de alucinación, pero también una parte muy consciente, porque me acuerdo perfecto de todo ese viaje. De hecho, tengo a Bini, por ahí debo tener escrito todo, literal, todo este viaje, porque duró dos días completos, y yo totalmente perdido. ¿Con quién estabas? ¿Con quién? ¿Por qué ibas a Aguascalientes? Iba yo solo, a visitar a una amiga, que nos conocimos en Cuernavaca, de Chavitos, y se hizo una amistad poca madre, y ya sabes, así que te da como la ilusión, ay, de tu amiguita, la vas a ir a visitar y demás, entonces dije, va, me voy a lanzarla, voy a estar allá con ella y demás, pero en ese viaje literal, nunca pude llegar, o sea, nunca llegué, ella vivía en Aguascalientes, yo estaba en Cuernavaca, me bajaron de un camión, porque yo literal, en el camillo decía, están soltando gases, todo el mundo está tapado, y nos quieren envenenar, y me fui al baño, empecé a pegarle a la ventana, yo quería escaparme, obviamente el camionero se frena, me dicen, a ver qué te están pasando, me bajaron, no quería que me tocaran, le dije, quiero mis maletas, las bajaron, están muy locos, este viaje literal, si te lo cuento completo, nos vamos a echar dos horas, pero fácil, y en resumen, nunca llegué, obviamente me ganaron las patrullas, me pusieron una madriza, me metieron a los separos, y en ese entonces, uno de mis tíos, por parte de mi papá, era un primo de mi papá, era el jefe general, de la policía judicial, de toda la república, se tenía un muy buen puesto, Octavio Straffon, y gracias a él, cuando dije, oye, yo tengo derecho a una llamada, porque ya me habían metido así, hasta adentro, le dije, a ver, tengo derecho a una llamada, quiero hablarle a mi, a mi tío Octavio Straffon, y en la cartera, de hecho me acuerdo perfecto, traía estas carteras de piel, de Harley Davidson, que se salían por atrás, de la, con su cadena, ya sabes, y cuando la saco, me la quieren arrancar, y pues se abre, porque está la cadenita, no me la logran quitar la cartera, y salen volando las tarjetas, y la agarré, le dije, aquí está el teléfono, Octavio Straffon, y mi tío, tengo derecho a una llamada, y ahí llegó ahí el comandante, no sé quién estaba ahí, y dije, a ver, a ver, a ver, suéltelo, suéltelo, ¿quién es tu tío? Ya le dije, a ver, ya suéltelo, suéltelo, déjamelo, agarró la tarjeta, mi tío, quédate aquí, cinco minutos regresó, mejor háblale, y este, yo digo que gracias a él, no pasó mayores, porque dije, de aquí a lo mejor no salgo, y pasé toda la noche ahí, hasta el día siguiente, en la madrugada, en la mañana, que ya fue mi tío y el exnovio, en ese entonces de mi hermana, me fueron a rescatar, y mal, o sea, todo madreado, solamente con los jeans, porque yo regalé, traje a mis botas, este, tipo Harley Davidson, de, con herida, los noventas, los noventas, los noventas, totalmente noventericio, traía mi pelo largo, así tal cual, y este, y hubo muy, muy, muy grave, ese, ese episodio de mi vida, pero, por ahí hay una canción que dice, no me arrepiento de nada, lo volveré a vivir, porque me detonó, me abrió canales en mi cerebro, que pues a lo mejor, si no hubiera pasado eso, a lo mejor nunca hubiera, y de hecho me lo dijo mi doctor, porque obviamente estuve en tratamiento, me iba viendo las dosis que me iba dando de medicamentos, me dio antidepresivos, me dio de todo, y cada mes me iba checando, ¿no? ¿y cómo vas a evolucionar? No, pues bien, pero de repente me deprimo, y me canso, y me tengo que dormir, o sea, yo iba en la calle, y en la calle ves que son súper cuadrados, y súper ñoños, y entonces, pues yo era, yo era el rebelde de ahí, de la calle, y siempre lo que yo hacía, es la culpa de Leonardo, ya está otra vez Leonardo, si yo me estaba dejando el pelo largo en la calle, obviamente no puedes traer pelo largo, me llevan a la dirección, y me empiezan a decir, no, es que no puedes venir con tu pelo largo, que no sé qué, es una rebelía, son lasallistas, ¿no? y Cristo cómo tiene, tenía el pelo, lo tenía largo, ¿no? No, les vas a haber caído de poca madre. No, me odiaban, me odiaban, entonces, y pues me ponía arracada, y la que tenían que quitar, o sea, y todo lo que yo hacía, era negativo, y en la calle, entonces, en esa época, regresando al tema, ¿en qué no te damos? Regresaste, y te fueron dosificando el medicamento, pero bueno. Ah, sí, sí, me lo fueron dosificando, y al final, yo ya me estaba sintiendo bien, y no sé, como a los seis, siete meses, me dice el doctor, ¿y cómo vas? Le digo, no, está increíble todo, los colores, todo, vibra, y dice, que vamos a bajarle la dosis a la prosa, pero te lo juro que desde... ¿Qué te estaban dando, ¿te acuerdas o no? Bueno, Prozac, sí me acuerdo perfecto que me daban Prozac, pero me daban otros medicamentos, neurobion, no, no sé cuántos medicamentos, habían unos muy fuertes, habían otros, porque obviamente me hicieron el electro, el electro, el falograma y todo este rollo, para saber qué estaba pasando dentro de mi cerebro, y me daban perfecto que me daban, vamos a poner unos audífonos, vas a oír unos sonidos graves y agudos, quiero que cuentes los agudos, luego te vamos a pasar unas imágenes, y quiero que me digas qué sientes, o qué ves, etcétera, así se hizo un estudio a profundidad, para estudiar mi cerebro, qué le estaba pasando, y de todos los doctores que había visto psicólogos, psiquiatras, en fin, nadie sabía, a un psicólogo lo hice llorar, porque me dijo, a ver, vamos a platicar, dime qué te pasó, y así muy chicle, me empieza a ver, y él iba anotando en su libreta, y le empecé a contar todo este viaje, yo saltando todo, y empecé yo a llorar, y desesperado, y ya estaba lleno de ansiedad, y demás, volteo a ver al doctor, y empezó a llorar también, y me decía, no sabes qué, vamos a pararle, esto está muy fuerte, o sea, sí, me dijo, ya aquí, aquí párale, y le dijo a mi mamá, no sabe qué señora, no sé qué tenga a su hijo, déjale unos exámenes, seguramente fue una droga, un psicotrópico, pero pues no, no fue nada de eso, en la sangre no aparecía nada, de hecho, el pando fue el único, que en cuanto yo le platiqué todo, agarró, me voltó a ver, escribió, me dice, tú tuviste un brote psicótico breve, y vamos a tener este tratamiento, vamos a empezar con una eminencia, este señor, y aparte todo el tiempo, se está actualizando, y se está estudiando, y doctorado, y está, está muy cañón, y pues nada, o sea, ya cuando empecé a sentirme mucho mejor, ya regresé otra vez a mí, porque era espantoso, yo platicaba, yo hablaba, y decía, no, este no es Leonardo, este no soy yo, veía las placas, y le veía, si pensaba con P, decía, claro, es P de poder, y por eso ellos tienen ese tipo de coches, y me están vigilando, y en la noche cuando pasaban coches, la casa de, en donde vivíamos en Cornavaca, pues tiene, tiene unos arcos muy grandes, pues cuando pasaban los coches, se iluminaba toda la casa, entonces ya me están, me están observando, vienen por mí, y en fin, pero ya que logré pasar todo esto, se me quedó como abierta esta parte de, de agradecer, y de, de emocionarme todos los días, por cosas tan insignificantes, que justo ahorita, hemos estado en pláticas, con mi mujer, y con amigos y demás, que supuestamente, ves que se abría una conciencia humana, a partir como del 2000, por ahí, el 2012, y que se iba a abrir un cambio de conciencia, en la humanidad, y demás, o unas para bien, otras para mal, pero yo creo que, a mí se me abrió desde ese momento, porque, yo estoy impactado, como la mayoría, la gran mayoría de la, de la gente, actúa, inconscientemente, o sea, si tú lo pones, fríamente, toda la gente, se levanta inconsciente, va a cagar inconsciente, se desayuna inconsciente, prende el coche inconsciente. Estaba teniendo, esa conversación, justo hoy en la mañana, estoy ahí, en unas pláticas igual, con una persona, que se llama María Gordova, y te habla justo de eso, como la falta de conciencia, de, de, enfoque en el, aquí, en la hora, te hace, de repente, actuar automáticamente, y eso hace que dejes de estar en control, de tu, de tu destino, y llegas a tu casa, y te preguntan, ¿qué hiciste? y no te acuerdas. Exactamente. Y es impresionante, porque muchos estamos así. es impresionante, yo todos los días, lo veo, y es, me he impresionado, impactando, y de qué impresión, por eso lo que mencionabas, también lo de los dolinas, todo está automatizado, todo está robotizado, todo está limitado, o sea, de hecho, la gente, por ejemplo, he dado talleres de pintura, y estoy diciendo, es que Leo, pintas increíble, dije, a ver, todos tenemos la posibilidad de pintar, lo único malo, es que el sistema, nos bloquea esa parte creativa, y no, y no nos deja pintar, o sea, yo digo que en la educación, está la clave de todo, y si en las escuelas, nos dieran pintura, y música, y otro tipo, o cocina, otras cosas, la vida sería otra, y la humanidad sería otra, pero estoy impactado, como la gente, todo lo hace, pues, estuvieran dormidos, es impresionante, tú vas por la calle, y va una señora grande, y que apenas, si puede levantar una cosa, de 10 personas, nadie la apela, entonces ya llegas, le dices, señora, yo le ayudo, ah, muchas gracias, te va igual, llegas a un lugar, y están todas las butacas llenas, y hay una señora, que se quiere sentar, nadie se para, entonces dices, qué impacto, o la gente que tira basura, como si fuera cualquier cosa, en la calle, yo en México, me tuve varias, este, veces, que pues yo, por educado, que ahí en la condesa, llegaban en los estaciones, en los cruceros, una vez me tocó un sello, ahí en Benjamín, no, en Eje 3, tú llegas, se estaciona, ahí en el semáforo, prende su cigarro, agarra la cajetilla, y la tira, y así, la agarra, le dije joven, se le cayó su cajetilla, así todo, todo educado, se la dejé ahí, me mentó la madre, me la aventó en la cara, la cajetilla, y ya que arrancó, se la volvió a dejar, por la ventana de atrás, dices, es impresionante, como la gente, vive automatizado, y lo peor del caso, es que siguen, todo el tiempo dicen, ay ya va a ser viernes, uy apenas es lunes, que horror, o sea yo no sé por qué corren, ni por qué esperan a que sea viernes, todos los días tienen las mismas oportunidades, tienen las mismas horas, pero todo el mundo corre, porque sea viernes, llega el viernes, ay puta ya es domingo, que depresión, y dices puta que horror de día, llevar algo así, yo no puedo, yo no puedo, por eso lo que usted decía, yo jamás, jamás regresaría a una oficina, porque caes en este hueco, en este hoyo, en este abismo negro, que no disfrutas la vida, estás perdido en el espacio, amigos que están ahí en la agencia, que pasan 10 años, siguen en la agencia, digo, qué haces en esa agencia, pon tu negocio, haz tus cosas, y este, eso es lo que, lo que yo opino, oye, sí, me resuena muchísimo, con cosas que estoy viviendo, y ahora, y justo, hablando un poco de eso, o sea, de estar en el presente, de tomar control de tu día, de tus decisiones, tú, cómo arrancas, o sea, me estás diciendo que haces algo de meditación, sé que haces mucho ejercicio, me encantaría saber, qué rol juega, pues todo esto, de estar bien en cuerpo, mente, con tu proceso creativo, o sea, si lograste, por psicosis, o por drogas, desbloquear una parte de tu mente, a la que no muchos tienen acceso, cómo la mantienes abierta ahora? Pues el día a día, y la tengo abierta, precisamente porque la estoy activando todo el tiempo, todo el tiempo, es como, tú lo acabas de mencionar, como hacer ejercicio, si tú, por ejemplo, también he estado investigando muchísimo, acerca de la glándula pineal, del tercer ojo, y que me encanta, me encanta, de hecho, no tenemos que ir a platicar un buen rato de muchas cosas, pero bueno. mañana sale nuestro primer newsletter, y justo hablo de la glándula pineal. es que ahí está todo, ahí está el conocimiento de la humanidad, ahí está todo, el tercer ojo, y aparte, en todas las religiones, en todas las culturas, te lo mencionan, y es lo más importante que tenemos, y ahí tienes que activarla, la tienes que activar todo el tiempo, y tienes que hacerte consciente todo el tiempo, entonces, eso es lo que hago, todos los días trato de, de, llamémosle, renovarme por dentro y por fuera, desde la parte espiritual, de meditar, o respirar, o yo todos los días, más, yo no me considero, yo no tengo religión, pero sí creo en un Dios, y lo único que hago, es el método de agradecer, o sea, la gratitud, para mí es importantísimo, agradecer todos los días, porque para mí sí es importantísimo levantarme y decir, estoy completo, puedo respirar, puedo caminar, disfruto el aire, el agua, la comida, este, todo, o sea, todo el tiempo estoy, como si tuvieran tachado, porque todo lo, lo, lo disfruto tanto, y lo aprecio tanto, que mucha gente me tacha de, ay, y caramba, digo, no, es que, de forever, no hago, ajá, exacto, ese güey que se mete, no me meto nada, de hecho, ya no me meto absolutamente nada, dejé de, de fumar, el alcohol, bajé obviamente, me encanta el mezcal, y me tomo mis mezcadas, mis cervecitas y demás, igual vino tinto, a mí el, el que más me gusta es el, sin marca, o sea, que es de Oaxaca, que es de garrafón, de tambo, exacto, de tambo, este es, este es el más rico, pero obviamente hay muchas marcas, que todavía no están tan comercializadas, por ejemplo, yo hice una colaboración con Brujo, y fui con ellos, los conocí, vi como traían las garrafas, y tenían una garrafa de cristal, donde tenían, un mezcal, un buen mezcal, puede tardar hace siete años, en que, que realmente sea un buen mezcal, y me decían, esta garrafa tiene veintisiete litros, de un mezcal, que tenía no sé cuántos años, ahí reposando, y justo me invitaron, porque íbamos a hacer una colaboración con ellos, y ves que tienen una denominación, del Brujo 1, hasta el 6, si no me equivoco, entonces me dijeron, vamos a hacer un tiraje, solamente de veintisiete botellas, con este mezcal, y queremos que tú hagas como la etiqueta, y que hagas una pieza, y con esta pieza, la hice, y con esta fui a exponerla también a Miami, y demás, y al final cambiaron ahí, la directiva del mezcal, y demás, pasó ahí muchas cosas, y al final ya no se logró, ya no se hizo esto, de la botella número siete, pero cuando yo probé ese mezcal en su momento, era delicioso, y ahorita ya está muy comercializado, entonces, pues empiezan a acelerar los procesos, y pues empiezan a meterle químicos, y ya no es lo mismo. Oye Leo, entonces una mañana tuya, ¿cómo se ve? Depende en qué proyecto esté, pero por ejemplo, cuando me vengo a pintar algún mural, que casi siempre son fuera de casa, de Cancún, normalmente llego a un hotel, pero es curioso, pero es como si me fuera un retiro espiritual, porque aparte, pues estoy solo, casi siempre cuando viajo estoy solo, hay veces que son festivales, y hay varios artistas, pero nos quedamos en cuartos separados, y demás, y convives cuando estás pintando, o cuando son las horas de la comida, y demás, pero casi siempre, cuando vengo a pintar un mural, estoy solo, entonces me permite, hacer como más introspección, conmigo mismo, con mi entorno, con mi familia, con lo que está a mi alrededor, entonces, normalmente si voy planeando, digo ok, tengo de lunes a viernes, voy a estar pintando, entonces ya me programo, sé que tengo que levantarme, súper temprano, ¿a qué hora te despiertas? seis y media, siete más o menos, y sin reloj, así en automático, pum, me despierto, trato, o ya sea meditar, o estirar el cuerpo un poco, o hacer, cuando viajo, trataba, antes me llevaba mi TRX, y lo ponía en los hoteles, o me llevaba a cualquier otra cosa, y hacía push-ups, o lo que fuera, y hacía un poco de ejercicio, pero después me percaté, que el hacer un mural, es un desgaste físico también, de hecho cuando haces un mural, como es tan grande el trabajo, es un desgaste mental, físico, y emocional, y literal, a la semana terminas, hecho trapo, o sea, yo termino, hecho pomada, entonces, hay veces que si hago ejercicio, cuando voy a hacer un mural, y eso también me ayuda a activarme, mucho más, y obviamente que la sangre, y de ahí más en todo tu cuerpo, y estás más activo, estás más prendido, estás más lúcido, etcétera, entonces, para mí hacer ejercicio, trato de hacerlo, de tres a cuatro veces, en la semana, y los fines de semana, si no puedo, porque casi siempre estoy con mi familia, a veces los sábados, si estamos en la playa, en la playa también hago ejercicio, etcétera, pero para mí es fundamental, estar siempre activo, de hecho antes andaba mucho en patineta, en longboard en México, hacía mucho longboard, hacía bici, hacía otras cosas, y ahora, pues ahora en Cancún, lo que estoy haciendo es crossfit, y lo que encontré en crossfit, es, ningún ejercicio me había dado, lo que siento al hacer crossfit, porque yo creo que es muy parecido, a mi personalidad del crossfit, porque el crossfit es extremadamente intenso, de hecho mi mujer me dice, es que encontraste el mejor ejercicio para ti, porque soy muy activo, soy hiperactivo, yo podría decirlo, y todo el tiempo estoy pensando en qué hacer, aunque esté en la cama, hay veces que me paro tres, cuatro veces, me dice, ya duérmete, ya relájate, entonces obviamente también vas aprendiendo, a relajarte, a meditar, por ejemplo un amigo que también es coach, me dijo, te recomiendo, si estás haciendo crossfit, y tienes un desgaste físico muy fuerte, además de meter complementos, pues ahorita estoy tratando de comer, cuando estoy haciendo crossfit, trato de comer unas cinco, seis veces al día, y tú lo sabes muy bien, pues que tienes que meter también las colaciones, y tienes que meter ciertas cantidades de proteínas, y también tus suplementos, y si tomas aminoácidos, ¿Qué tipo de suplementos tomas? En polvo, tomo proteína en polvo, ¿Alguna en particular? Pues tengo, la que estoy tomando ahorita es una carnivore, Yo estoy tomando la misma, Ah, si es buena, Si, si, es buena, y como no traes suero de leche, a mí no me cae pesada, entonces, Exacto, hay que hacer otra cosa también, ya le dimos al giro a comer sano, entonces, y mi cuñada, pues es health coach, entonces, siempre nos va pasando tips, no, mejor comen esto, y ponen esto, y libre de grud, en este, en fin, y ahorita, por ejemplo, la leche, desde que, desde que estábamos en México, dejamos de tomar la leche, y la cambiamos primero por, hicimos pruebas de arroz, de alpiste, de blablabla, y al final nos quedamos con la de coco, es la que más nos gusta, también tratamos de comer, ¿Cuál tomas de coco? Híjole, no me sé el nombre, es que la vamos variando, hay una que es este, la, el envase es blanco con verde, y tiene una A, ¿Ha de ser de las de A de coco? Puede ser, no, no, ni me he fijado en la marca, te lo juro, este, yo casi no tomo leche, mi mujer es la que más toma leche, y a veces mis proteínas me las hago con, hasta con agua, o si le pongo leche de coco, también tomo arginina, carmitina, y lo voy variando, voy variando para este, también, por ejemplo, yo no tomo café, porque me altero un poco, o sea, me da como ansiedad, entonces, me percaté que mejor con té de jengibre, encontré uno buenísimo, que es té de jengibre, con té verde, buenísimo, entonces, ya viene en bolsitas igual, sí, ya viene en bolsitas, pero viene, ¿Cómo se llama? Ahorita te digo, de hecho, aquí lo tengo, es una delicia, lo conseguí en el superama, y este, pero es una delicia, porque te prende, o sea, te activa, te da mucha energía, pero a mí no me da ansiedad, o sea, me lo puedo tomar tranquilamente, y porque el café, el café americano, o el expreso, sí me, sí me da ansiedad, lo cambié por este, y la verdad, me cayó muy bien, ahorita te digo, ¿Cómo se llama? Es de Traditional Medical, y es de Organic Tea Ginger, Serval Supplement, es ahí, ahí lo, lo busco, y pongo un link ahí, en las notas del programa, sí, para que con quien lo pueda comprar, sí, es una delicia, la verdad, oye Leo, y respecto a meditación, meditas en las mañanas, eres frecuente, ¿usas alguna aplicación, alguna meditación en particular, que te guste? Pues no, de hecho, lo que te digo, no me meto tanto, tan profundo, en hacer una meditación, como tal, sino, trato de levantarme, y lo primero que hago, es agradecer, agradecer por un día más, empiezo a agradecer, pues, por el entorno, hasta agradezco, y bendigo a, a mis clientes, bendigo a mi familia, les bendigo a todo, a toda la gente, que tengo a mi alrededor, y también a los que me han hecho mal, también a ellos los bendigo, entonces, este, trato de hacer eso, levantarme, y que desde un principio, estoy, este, agradecido, y empieza ya como, el día a día, ¿no? Y casi siempre, las mañanas, a mí me toca llevar a Liuca, a Kinder, y lo dejo, y en cuanto lo dejo, agarro mi bicicleta, y me voy a CrossFit, que está, a, dos cuadras, pero dos bloques grandes, ves que en Cancún, de las de Cancún, sí, es como kilómetro y medio, más o más, lo que hago en bici, y trato de hacerlo, non-stop, o sea, en spin, lo más rápido que pueda, ya llego, pues, un poco caliente, ya, hacemos el calentamiento previo, y es una hora, más o más, lo que es de CrossFit, y, cuando es verano, regreso, empapado, seguramente, no, ya me imagino, estás en Mobius, ¿no? No, en Revolver, que es de este, también es de cuerna, Revolver, y este, regreso, y casi siempre, si me da tiempo, y el sketch, me lo permite, me echo un clavado a la alberca, un rato, me refresco un baño, y ya empiezo, a contestar correos, a ver pendientes, si tengo que ir a ver un cliente, ¿a qué hora desayunas? De hecho, desayuno dos meses, me levanto, y antes de irme, ya me hice mi licuado, me hago una bomba, le pongo jengibre, o sea, natural, un pedazo de jengibre, le pongo avena, le pongo leche, le pongo proteína, le pongo peanut butter, una cucharada grande, le pongo un poco de nuez, un poco de nuez, ¿cuál te gusta? Hay una que encontré también en el superjama, que no tiene azúcar, está buenísima, no, no, no me sé el nombre, pero ahí también te lo paso, porque la compraba la de Costco, la de Skippy, pero es muy dulce, entonces la cambié por esta, que no tiene nada de azúcar, de hecho en la casa no usamos azúcar para nada, nada más tomamos miel o de agave, pero no, no endulzamos nada, ni el agua, nada, mi hijo no toma agua, o sea, no toma refresco, toma agua, y a veces cuando le damos un juguito o algo así, se le empuja más el agua sola, entonces digo, me hago esta bomba, le pongo todos estos ingredientes, lo voy variando, a veces que le pongo un plátano, a veces le pongo una manzana, pero ya es un mega licuado, y me hago como casi un litro, sí, como unos 600, 800 litros, en lo que le cabe en los tribules, el vaso grande, lo lleno, me lo tomo, me tomo mi té, o sea, el té me lo llevo en el termo, dejo al yuk, y ya cuando regreso, pues ya me voy directo a Croce, y ya cuando regreso, ya me desayuno, ya en forma, o huevo, o frijoles, lo que sea, y ya empiezo mis actividades. Muy bien, oye Leo, y bueno, pasando un poquito a lo que estás haciendo hoy, ¿en qué estás trabajando? Hoy estás haciendo un mural en Tequesquitengo, pero ¿cuál es el proyecto presente o próximo que más te está emocionando? Pues hay varios, hay varios, de hecho, ahorita hay una, me llegó una convocatoria con Nina Torres, que es la, con ella estuve exponiendo, la primera vez que expuse en Miami, fue con ella, en su galería, y he expuesto tres veces, tres ocasiones, tres años con ella, y me ha invitado en diferentes ocasiones a otras ferias fuera de Miami, y en esta ocasión, esta última vez que estuve en Miami, en la semana de Art Basel, me comentó, Nina, me dijo, sabes, este año tienes que estar en Dubái, te voy a mandar la convocatoria, ya la vi, y este, y ese es el proyecto, creo que es en abril, si no mal me equivoco, es para una feria de arte contemporáneo, en Dubái, entonces, esa me, me tiene motivado, si tengo muchas ganas de estar presente, y, otro de los proyectos, bueno, es que ahorita ya hay varios murales, que ya se están acomodando, nada más estoy viendo, cómo acomodar las fechas, por, por semana, porque, pues todo enero, pues he estado ocupado, y ahorita regreso, y tengo unos, dos, tres días libres, entre comillas, voy a hacer otras cosas, eh, tengo unas, eh, pinturas pendientes, que tengo que entregar a dos clientes, y, empiezo con otro, mural, que es bastante grande, son casi doscientos metros cuadrados, y es para un hotel, ahí en Cancún, y de ahí, hay otros proyectos, también otros murales, para otros hoteles, para casa particular, y demás, pero hay un proyecto, que es el que te, te comentaba desde un principio, que estoy trabajando, con un amigo socio, que lo que quiere es hacer, ferias de arte, llevar ferias de arte, a Cancún, entonces, ese es mi proyecto de vida, y, todo este año, eh, voy a estar trabajando en esto, y ya estamos también, trabajando para abrir un espacio, donde va a haber, va a ser nuestra galería, va a ser taller, va a ser un estudio también de arte, y ahí vamos a hacer también residencias, para artistas, con esto, lo que quiero, es empezar a traer artistas, nacionales, internacionales, y que vengan, se queden con nosotros, una o dos semanas, dependiendo del proyecto, que traigan, desarrollen un mural, pero los murales, van a ser movibles, ok, y en esa residencia, también, si ya traen la obra lista, para exponer, la hacen ahí estando, y se les va a hacer una exposición, va a haber venta de su obra, un porcentaje para ellos, y lo que vamos a hacer con estos murales, durante el año, que juntemos estas 10, 12, no creo que sean uno por mes, a lo mejor, lo estemos haciendo cada dos meses, o dependiendo, ya que tengamos un buen acervo de estos murales, lo que queremos es, cuando ya abramos esta feria, en Cancún, pues evidentemente, vamos a tener esta colección, de artistas, que estuvieron durante el año, y una feria, de forma, Sonamaco, de forma, Ad Basel, que, como te, como visualizas la feria, exactamente, de hecho, queremos hacer, algo similar, no idéntico, a lo de Sonamaco, o, refiriéndote a Miami, como cualquiera de las ferias, que, para mí, las que más me gustan, es la de Ad Miami, la de Scope, Scope me encanta, algo así, está trayendo arte contemporáneo, actual, y, y de calidad, o sea, si queremos meter una muy buena curaduría, y, pues, presentar obras, a nivel internacional, en Cancún, que no hay, no ha pasado, y no creo que vaya a pasar, entonces, obviamente, ya hicimos toda una presentación, yo armé toda la imagen visual, el nombre, todo ya lo tenemos visto, ya lo presentamos a gobierno, les encantó el proyecto, entonces, estamos sumando, estamos haciendo una cineja increíble, con, con Enrique Bennett, que es mi super brother, mi super hermano, mi socio también, en este proyecto, y, él también es artista, le pinta, pero, su profesión es abogado, entonces, también, hemos hecho una muy buena mancuerna, y ahí hablar con asociación de hoteleros, también podría ser útil, ¿no? Ah, por supuesto, sí, no, no, de hecho, ya tenemos toda una lista, de los que queremos que estén dentro, porque van desde todos los hoteleros, restaurantes, marcas, tiendas de, de este, luxury y demás, entonces, sí tenemos toda una lista, que queremos, este, ya lo tenemos todo muy estructurado, ya hicimos toda la presentación, y, te digo, todo este año, lo que nos va a llevar es, hacer la convocatoria de todas las galerías, y empezar a convocar, y empezar a hacer, pues, toda la conexión con, pues, con todas las galerías, y con todos los artistas, y coleccionistas, y curadores, en fin, entonces, es una chambototota, pero, sí le tengo mucha fe, y sí creo que lo vamos a hacer bien, y, pues, tenemos también todo el apoyo, por muchos medios, entonces, no lo he querido soltar, así, de hecho, me hicieron, una entrevista hace poco, en el periódico Novedades, ahí en Cancún, y ya estábamos hablando, de mi exposición de Miami, de lo que habíamos hecho, y de que estoy pintando, sobre unas tortillas, y demás, que fueron un hecho, lo vi, lo vi, me pareció interesantísimo, sí, ya ahorita se platicó, de cómo surgió y todo, entonces, en la entrevista, pues, me están haciendo una entrevista, más o menos, o preguntándome, de lo que pasó en el 2018, y el cierre que tuve en Miami, ¿no? y en eso, surgió este tema, lo empecé a platicar, y les gustó tanto el proyecto, y la idea, que lo pusieron como en primera plana, y de hecho, yo les comenté, mira, no les quiero decir todavía, ni el nombre, de cómo se va a llamar la feria, que ya lo tengo y demás, a lo mejor mencionarlo, por ahí en la entrevista, pero lo pusieron como en encabezado, entonces, pues ya varios amigos, me comentaron, me escribieron, un cuate me dijo, oye, me escribió por el Instagram, me dijo, oye, vi que, vi tu publicación, me interesa muchísimo participar, a ver de qué manera podemos hacer esta inercia, en fin, entonces, este, no lo quiero, sacar al aire todavía, de hecho, ni lo he publicado, ni nada, ya lo tenemos todo armado, pero hasta que no lo vea palpable, ya podré decir, ahora sí, vamos con todo, se llama tal, y vamos a, a traer a tales artistas, tales galerías, en fin, pero si es un proyecto, choncho, o sea, todo este año, vamos a estar trabajando en esto, para que, la apertura de la primera feria, sea en el 2020. Pues suena increíble, y yo creo que, a mucha gente se le antojará, ir a Cancún, ver algo de arte. Exacto, es que esa es la idea, porque, digo, la gente viaja de todo el mundo, para la semana de AdBas, todo el mundo, o sea, de Estocolmo, de Suecia, de Hong Kong, de todos lados, llegan a esa semana de arte, que evidentemente, pues ya llevan muchos años, haciéndolo todo ahí en Miami, Sonamaco lleva más de 15 años, o sea, ya llevan muchos, o sea, Sonamaco cuando empezó, a mí me tocó desde la primera, era un edificio ahí por reforma, y me acuerdo que era una polvadera, porque, pues agarraron un edificio abandonado, lo adaptaron, pusieron ahí los boots, y más o menos ahí lo hicieron, pero así iniciaron, y ahorita ya es una macroferia, ya meten de todo, no nada más arte, también ya hay de fotografía, también hay de muebles, hay diseño, hay marcas, hay coches, hay grandes marcas, que ya están involucradas, en fin, se ha crecido enormemente, entonces, pues obviamente la tirada es ir creciendo, pero a la primera instancia, lo que queremos es que la vamos a hacer, queremos traer mínimo de 20 a 30 galerías, importantes, buenas, y hacerlo primimos, así queremos que sea de calidad, y que la gente no nada más venga a esa semana a ver arte, sino que lo que queremos es vincular, pues todas las atracciones turísticas que tiene ya de por sí Cancún, pues es un punto importantísimo en la República a nivel internacional, entonces la gente que va a Cancún ya sabe perfectamente a qué van, las plazas paradisíacas y las ruinas, y esnorquelear, y ir a los cenotes, en fin, y lo que queremos es vincular un poquito en esa semana, hacer como un sketch, hacer un calendario donde tienes cuatro días, cinco días de la exposición de la feria, pero durante y al cierre van a haber eventos, conciertos, DJs, también van a haber degustaciones de mezcal, degustaciones de comida, va a haber recorridos, si tú te quieres ir a bucear con las ballenas, o si quieres ir a las ruinas de Entulú, o sea que tú puedas armar tu calendario, y que tú vayas eligiendo, entonces tú dices, ok, yo voy a hacer el paquete número uno, que incluye esto, esto y esto, no, pues yo quiero el completo, que agarca toda la semana, y tres o cuatro actividades, entonces queremos que sea totalmente cultural y vivencial y que sea toda una experiencia, no nada más ir a la feria y ya, sino que tengas un abanico de opciones durante esta semana, entonces, entonces sí, es una chambototota y se va a involucrar a muchísima gente y a muchos actores, pero creo que lo va a valorar mucho la gente de Cancún, porque aparte que está creciendo muchísimo, a mí en lo personal, a mí me pasa, o sea, yo hay veces que sí, es un paraíso y me encanta vivir allá, pero en la parte cultural no hay nada, o sea, si tenemos teatro, si tenemos cine, si tenemos nuestro teatro de pueblo y cosas así, pero sigue siendo un pueblote, o sea, la zona hotelera sí es internacional, pero lo que es la ciudad, pues está en pañales, o sea, apenas va a cumplir. No, bueno, imagínate, si la gente, los americanos dicen de Miami, que Miami es una ciudad increíble para ir una semana, pero que no tiene oferta cultural, y ahí es donde pasa la feria más grande. Exactamente, exactamente, y ve, o sea, ya es un spot importantísimo Miami, y él estaba absolutamente recaudando toda la información, leí un artículo de más o menos del derrame, económico que genera una semana de nada va a ser, son más de 66 millones de dólares en venta de arte, más, más, si sumas, pues obviamente todo el derrame que hay en los hoteles, en los restaurantes, es impresionante, entonces, pues esa es la idea, queremos hacerlo bien, queremos empezar el siguiente año, pero ese yo creo que es mi gran proyecto, es mi gran bebé, y tengo toda la fortuna y la meta bien forjada, para desarrollarlo. Ya me contarás cómo se llama, oye, yo tengo una pregunta, a ver, tal vez es una pregunta medio tonta, a ver, tú te dedicas mucho a murales, y me queda muy claro que alguien, un hotel, una casa, un antro, te contrata para hacer un mural, y pues te paga tu lana, y queda el mural, explícame, cuando se hace un mural que es público, o sea, y hablando por ejemplo de Wynwood, o veo que por ahí hiciste uno en Cozumel, que estuve hace poco en Cozumel, y vi un mural tuyo también, ¿quién paga eso? O sea, o es el artista como que haciéndose promoción? Sí, hay de todo, o sea, de hecho, por ejemplo, los festivales de murales, está increíble, porque casi siempre tienen un fin, por ejemplo, hay unos que se llama Sea Walls, que obviamente todo va pensado, y va canalizado, a hacer conciencia, para la preservación de los animales, en extinción, en este caso del mar, entonces se llama Sea Walls, entonces lo que hacen es convocan artistas, a nivel mundial, y por ejemplo, la sede va a ser en Hawái, entonces, el mismo festival ya tienen como, era lo que te mencionaba ya, son como guetos, entonces ya tienen a sus amiguitos, ya tienen a sus contactos, ya tienen a sus artistas estrellas, y siempre invitan, casi siempre a los mismos, y de repente, uno de los artistas dice, oye, yo tengo otro cuate que es buenísimo, ah, pues tráetelo, entonces como que es muy cerrado, entonces, ese tipo de festivales funcionan así, y casi siempre, en esos festivales, que yo he estado en dos o tres estaciones, en festivales así, que me ha tocado, este, estar con artistas, este, muy pesados, que, por ejemplo, en el que estuve en Hall Bosch, y luego en México, ahí conocí a Ivoca One, que es, este, llama a Elio, que es un, pues obviamente, cuando nos conocimos ahí, su trabajo también, no es que sea similar a lo mío, pero le gusta mucho la figura humana, y pinta como si fuera, o sea, sus murales son como si fueran óleos, pero a escala, a gran escala, es impresionante su trabajo, entonces, allí en Hall Bosch, nos conocimos, y este, y nos hicimos grandes amigos, y él fue el que me invitó, a pintar en Miami, porque, también en Miami, ya está, híjole, se está prostituyendo muchísimo, porque los muros, literal, todos los muros en Miami, ya están, eh, apartados, ya están apalabrados, ya están vendidos, eh, entonces, para tú lograr pintar un muro, en Wynwood, es, todo un rollo, o sea, sí, es todo un tema, de hecho, cuando llegamos, eh, Evoca me dijo, ok, vamos a hacer el recorrido, en la zona de Wynwood, y los que están llevando tal festival, eh, están asignando ya los muros, me dijo, hay como tres, que más o menos lo habían mentalizado, o lo habían pensado para ti, tú dime cuál te gusta más, cuál te acomoda más, y dije, no, miren, denme el que sea, para mí era la primera oportunidad, dije, el que sea, está bien, y sí, hicimos el recorrido, y uno de los muros que me enseñó, que fue el que, al final fue el que pinté, era bastante grande, es, la altura debe ser como unos siete metros, más o menos, y de ancho como unos cinco metros, más o menos, lo vi, y se me hizo espectacular, porque aparte estaba sobre la, una de las avenidas principales, que es en Miami Avenue, por la 22, entonces se me hizo espectacular, porque todos los que vienen de, de Brickle, y de downtown, y todo, tienen que entrar forzosamente por esa calle, entonces dije, es un súper portal, entonces me encantó, le dije, mira, este me encantó, ya no sé cuál le van a decidir, y al final, había otra artista, no me acuerdo si era Fifi, o Fácil, no me acuerdo cómo se llamaba, me dijo, creo que le van a asignar, ese muro a ella, le dije, no, no importa, mídeme otro, no pasa nada, y ya, al día siguiente, me dice, no, y sabes qué, ya tomaron la decisión, te van a dar a ti el grande, y dije, ¿cómo crees, mi hijo? y le dije, perfecto, vamos a aventarnos, y en ese caso, muchas veces las marcas, te patrocinan, con el material, no sé, hay otras marcas, pero tienes que hacer alguna referencia a la marca, o simplemente por, no, no, hay veces que sí, te piden, oye, pues a lo mejor por ahí, pon la marca, o el hashtag, o por ejemplo, viste hace poco, el año pasado, un, un, un lobo, que está ahí en la condesa, en un edificio, que de hecho es una, una mobiliaria, que han hecho varios edificios, están rescatando edificios ahí, de la condesa, de la Roma, de Juárez, en fin, y este edificio en particular, me dijeron, ok, este va a ser para Viadora, que es la constructora, y lo único que tuve que poner, fue el hashtag, enviadora, y ya, entonces, hay muchas marcas, que sí te piden, que aparezca la marca, hay muchas que no, y te digo, hay de todo, por ejemplo, hay veces que el mural, te pagan una lana, te dan el hospedaje viáticos, y te patrocinan con el material, la mayoría de las veces, que yo he hecho murales, ha funcionado, más o menos en ese rango, pero la mayoría de los murales, que hago yo, como son murales independientes, no lo hago por medio, de ninguna marca, ni tampoco lo hago, por medio de ningún festival, sino son clientes, que me piden hacer un mural, entonces ahí, se cueza parte, pues ahí sí es, se paga, por ejemplo, en este caso, pues me pagaron los viáticos, el hospedaje, todo lo que fue en las comidas, el material aparte, más aparte, lo que cobré por el mural, entonces, cuando son, en estos casos, son murales específicos, para un cliente, pues sí, se cobra todo. Sí, esa parte, es vender tu obra, ¿no? Lo que me intrigaba un poquito, es este tema, de los festivales, los murales públicos, entiendo que, pues como para ti decías, esta es una gran oportunidad, para mostrar mi trabajo, pues tal vez, hasta dirías, lo regalo, ¿no? Pero, también, como lo decía, supongo que es de clics, o de grupitos, este año, que estuve ahí, en Wynwood, la mitad de los murales, eran de este cuate, Alec Monopoly, pintando al pato, con billetes, ¿no? O sea, por ahí hasta le tomé una foto, pero, eran muchísimos, ¿no? Y como que dije, ok, ya entendimos, que aquí las mueves, pero, pero que. Sí, sí, es impresionante, y lo más curioso, es que, salen como muchos hijitos, igual que ellos, ahorita, tú te metes a Instagram, y hay infinidad de artistas, que están haciendo, si no lo mismo, o sea, si no un foto, un copy paste, algo hiper similar, o sea, imágenes en alto contraste, con, casi siempre con un color, negro, en alto contraste, con un, salpicones, porque digo, yo también salpico mucho, y escurro mucho en mi, en mi obra, pero hasta esos escurridos, tienen un porqué, y tienen un control, o sea, es una mancha controlada, y también uso, o sea, me fijo mucho en la combinación de colores, la paleta de colores, que tenga que ser, este, compatibles, pero por ejemplo, ahorita, lo que he visto últimamente, yo, yo digo, ¿qué, qué está pasando? Porque brotan, infinidad de chavitos, y de todas las edades, que están haciendo lo mismo, se manchan de colores, pero así, como se les da la gana, salpican de colores, escurren de colores muchísimo, hacen un trazo en alto contraste, con un plumón negro, o con una pintura negra, y, pues ya, se dicen que son artistas, y publican, y publican, y tienen, y lo que hay que hacer es que muchas de esas cuentas, tienen, 130 mil seguidores, y cada publicación, tiene, 5 mil likes, entonces, wow, ¿qué está pasando? Pero, por ejemplo, a mí, en mi caso, pues a mí no me tocó la era del Instagram, el Instagram tiene, ¿qué? 6, 7 años, entonces, a mí, me han por ahí, entonces, a mí me tocó, como te decía, aprender fotografía en rollo, con una reflex, a mí me tocó, este, promoverme, de, de viva voz, de ir tocando galerías, puertas, que te prestan un espacio en otra galería, etcétera, como era antes, pero ahorita con la media, la mediatriz de las redes sociales, es impresionante, como, pum, le dan a un clavo, o le gustó a tal persona, que es, es un influencer, y publica una foto, se influye. Pero entonces, eso debe de estar poniendo de cabeza el negocio del arte también, o sea, y debe ser bueno para artistas talentosos, o mañosos, o movidos, o como le quieras decir, pero que pueden llegar a un público mucho más grande, sin necesidad de pasar por todos estos aros, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, no, es impresionante, de hecho, a mí me da mucha curiosidad, de hecho, todos los días que estoy como, observando qué está pasando en las redes sociales, porque, sí me impresiona, o sea, justo estaba platicando con una amiga que le tomó unas fotografías, que me decía que ella quiere canalizar sus seguidores de otra manera, y que ya no quiere seguir publicando esta parte sexy que, ya sabes, la chava casi se vinculada, desde pompas, que realmente, igual que en la publicidad, una mujer guapa vende, y una mujer que sale en bikini va a tener 100 mil likes, va a tener 400 mil followers, o sea, eso es un, eso es evidente, eso es lógico, ¿no? Que pase eso, y me decía, no, pero es que yo quiero como canalizar mis seguidores, y quiero que sea como, yo demostrar un poco más, que soy capaz para hacer otras cosas, y quiero ser conductora de deportes, y demás, y dije, qué padre, me encanta la idea, le dije, pero la plataforma Instagram no te da para eso, le dije, si tú quieres poner una foto tuya, probablemente te van a poner la Xbox, estás guapo, tienes un cuerpazo, pero si tú quieres poner algún texto, está comprobado que yo creo que más del 60% no lee los posts, o sea, lo mucho ven los hashtags y pasan, porque es una, como es una red mediática, tú estás escrodeando todo el tiempo, y de hecho también me puse a investigar como cuáles eran los horarios tope, donde la gente más usa las redes sociales en Instagram, y literal, o sea, en las mañanas, casi siempre la gente, y a la hora de la comida, y regresando otra vez a la vida Godín, o sea, todos los Godines que tienen su hora de comida, están comiendo, cotorreando, y están viendo en Instagram, y están pendejando un rato en lo que comen, entonces esa es una buena hora, la hora de dormir, justo antes de dormir, terminan de cenar, y antes de dormir, vuelven a checar en Instagram, se echan ahí media hora, y en la mañana igual, antes de irse a trabajar, literal, o sea, está comprobado, ahí voy a encontrar el artículo, decían que casi siempre, o la mayor parte de la gente, checa su Instagram cuando están cagando, o sea, es real, entonces, te avientas ahí una media hora, ya terminaste, ya, o sea, ya, ya estás listo, y ahí sigues, ahí sigues, ya sigues, te avientas media hora viendo el Instagram. Y al rato es automático, no sabes ni qué hiciste los últimos 40 minutos. Exactamente, está cañón, entonces, sí es, toda esta parte de las redes sociales. ¿Quién es tu amiga? No sé si pueda, o sea, no sé si lo puedo decir con nombre, porque a lo mejor escucha la entrevista, digo, no sé si la vaya a gustar, si la estoy balconeando, pero hay miles de casos, no sé si te puedo decir cualquiera, de hecho, Jimena Sánchez es amiga mía, y tiene, no sé, creo que tiene casi 3 millones de seguidores, y cada que publica una foto tiene 20 mil, 40 mil, 50 mil likes, es impresionante, pero justo era lo que yo le, a este punto que ya llegas, yo decía, bueno, ok, a lo mejor yo no tengo 100 mil seguidores, que tampoco es, no, ese no es mi caso, ni quiero tener 2 millones de seguidores, que no me sirven de nada, pero, a mí lo que me da mucha curiosidad, es que por ejemplo, todo el mundo se desvive por tener más likes, se desviven por tener más followers, y vaya, llegué a 100 mil, y lo aplauden, gracias, gracias seguidores, está padre, está padre, pero lo que más me da rija, por ejemplo, yo tengo 10 mil seguidores, que no son muchos, pero los que tengo, me da mucho gusto saber que están ahí, porque es gente culta, que les gusta el arte, que les gusta, pues lo que publico, es otro nicho, es más como, pues sí, es un nicho muy particular, a lo mejor por eso no tengo 100 mil seguidores, pero por ejemplo, en este caso, Jimena Sánchez, que tiene casi 3 millones, tiene 5.6 millones, ah cabrón, ya llegó a 5 millones, 5.6, qué belleza, bueno, me cae muy bien, la quiero mucho, y la conocí hace años, de hecho, justo cuando llegué a México, le hice unas fotos, para la obra de teatro, que estaba ella, que ahí se nadaba perra, y ella también me decía, no iba a ser famosa, yo iba a estar en la tele, y decía, guau, qué increíble, y ve, lo está haciendo increíble, entonces todo eso se lo aplaudo, pero a lo que voy, es que dices, oye, pues sí, ok, voy a tener 5 millones, qué chingón, pero el contenido, y los comentarios que le ponen, tristemente, o sea, si tú pones en una pirámide, la cantidad de gente que habita en México, yo creo que si ponemos la pirámide, la base, lo más grande de la pirámide, la gran mayoría, tristemente, pero es gente inculta, gente que ve fútbol, que tiene un nivel socioeconómico muy, muy bajo, tú ves los comentarios, yo te lo juro, cuando leo los comentarios, hasta a mí me ofenden, porque dices, no puede ser que te atrevas a insultar a una mujer así, públicamente, que esa es otra cosa, o sea, las redes sociales, tanto el Twitter, el Instagram, todas, es muy fácil criticar, o sea, ahí está el caso de Roma, que en lo particular, se me hace que tiene una belleza increíble, y cuando vi la portada que salía con, con uno, con la ropa que le pusieron, una cosa, si era, no sé si era Prada, no sé, se oía espectacular esta mujer, y qué fue lo que hizo el mexicano, en vez de aplaudirle, ah no, la criticaron, ni ponían, no, a la India, te la avistan de cera, mamona, o sea, esa es la parte, que yo no, yo no, yo detesto de nuestra gente, o sea, es impresionante, entonces tú te metes, hazlo como ejercicio, métete a un post, alguna foto de Jimena, donde se vea, acá, cachondona, donde se vea guapa, scrollea y métete a ver los comentarios, yo creo que de 100, 70, le tiran mala onda, y le insultan, y digo, obviamente ella, inteligentemente, ya no se mete en eso, y le vale gorro, pero dices, no puede ser, o sea, yo prefiero tener mis 10 mil followers, pero ser porque, que me siguen por, porque o nos conocemos, o porque le gusta lo que hago, etcétera, y no tener 100, o tener un millón, pero que nada más están ahí, este, o fregando, o nada más de bolleristas, o de, no sé, pero este, ese factor de las redes, sí, es impresionante. sí, lo entiendo, pero bueno, sí, buenas y malas, no, hay que, qué bueno que Jimena ya aprendió a vivir con eso, porque bueno, seguramente así como le ha dado muchas cosas, pues sí, ha de ser bien difícil voltear y ver este tipo de comentarios, que sí, como dijiste, no me, no me tardó más de un scroll, para llegar a uno bastante agresivo. Sí, no, muy, muy agresivo, pero es parte de lo nuevo, dígame. Bueno, ya te he quitado tiempo, entonces, antes de cerrar, me gustaría hacerte cuatro o cinco preguntas rápidas, que son preguntas que repito con muchos de nuestros invitados, tú te puedes tardar el tiempo que quieras en contestar, pero yo te las voy a aventar rápido, y ahí, a ver, contéstame lo primero que te venga, va? Ok. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor inversión, ya sea tiempo, dinero, en qué ha sido esa inversión? En el tiempo que le he dedicado a mi trabajo. Algo en particular, algún momento que digas, este viaje es. Es que, híjole, es bien difícil, porque cada experiencia, cada proyecto, siempre le saco el 200%, o sea, sea pequeño, sea mediano, sea enorme el proyecto, de todos aprendo, y lo que más me gusta, por ejemplo, en mi carrera, por ejemplo, en el caso de cuando tengo que hacer un mural, lo que más me llevo, y lo que más me llena, más allá de que si me lo pagaron bien, que pues está padre, que te lo paguen bien, pero el vínculo que genero con la gente es increíble, por ejemplo, ahorita que estoy pintando en esta casa que está en construcción tal cual, no sabes qué increíbles son los albañiles, yo adoro los albañiles, porque más allá de los arquitectos, los que hacen las construcciones son los albañiles, y de alguna forma también son artesanos, son artistas, porque ahorita están haciendo una casa, y el acabado es este, lo están haciendo tipo mediterráneo, que no tienen, o sea, que todo lo están repellendo a mano, y ya sabes, que tienen las paredes, son curvas, que no hay espinas, no hay ángulos, yo los veo trabajar, y digo, wow, qué impresionante hacen su trabajo, pero son increíbles, porque yo voy, me concentro, me tomo mis audífonos, tomo mi música, y me voy, y estoy pintando horas y horas y horas, pero obviamente de repente descanso, y tomo agua, o me como una manzana, lo que sea, y pues llegan, y te empiezan a preguntar cosas, y surgen cosas increíbles, y comentarios que se avientan increíbles, o por ejemplo, ahorita que estoy pintando, me pidieron que pusiera, como las casitas de las islas griegas, y los míconos, y todo ese rollo, que son así igual, mediterráneas, y tienen sus terracitas, y albercas, y se ve el mar de fondo, lo estaba haciendo, y uno de los compañeros lo vio, y me dijo, ah, mira qué bonito pueblito, y me dice, ¿es casco? y me dice, nada más o menos como tal, pero salieron tantos comentarios, y por ejemplo, los vínculos que se hacen, o de repente, no sé, el otro día, uno de los amiguetes, se descupe conmigo, me empezó a platicar su vida, y su familia, sus hijos, y demás, y al final, porque estoy una semana viéndolos constantemente, es curioso, pero cuando llegas, te ven como bicho raro, y este güey que hace, y te ven blanquito, y este güerito, qué va a hacer, y demás, y como que te tiran mala leche, pero ya que estás ahí, y estás trabajando, y yo interactúo con ellos, cotorreo con ellos, y demás, se empieza a hacer un vínculo bien padre, y al final así nos despedimos de abrazo, y sí, cuídense, no sé qué, entonces todo eso, para mí, crecedor, y cuando pintas, por ejemplo, en este caso, en el de Miami, que es otro boleto, es otro panorama, otra gente, porque ahí llega gente de todo el mundo, eso también es increíble, porque estaba yo ahí parado, de repente llegaban artistas, que yo conozco, y reconozco, y admiro, pues de repente me topaba, que estaban parados, observando cómo pintaba, y me decían, great job, o cualquier cosa, o nada más levantaran los dedos, como diciendo, wow, qué chingón está tu trabajo, o lo que sea, entonces, ese tipo de cosas, también se valoran, y te enriquecen mucho, por ejemplo, ahí en ese mismo, estaba haciendo ese mural, y a la vuelta había un como, spa de perros, un spa de perros, y de repente llega, ya sabes, una Land Rover, del año, poca madre, y se baja un cuate, y yo lo vi así, super rockstar, el pelo laseado, con pulseras, las uñas pintadas, una chamarra de piel, y sus dos perrotes, lo vi, sus gafas, y todo, me vio, me sonrió, buenos días, va a dejar los perros, y de regreso, yo estaba abajo, estaba cambiando, las brochas, no sé qué estaba haciendo, y se me acerca, se quita los lentes, y me empieza a preguntar, que de dónde era, y que estaba transmitiendo, y por qué decía renacer, bla bla bla, yo me la quedo viendo, y te digo, yo soy muy buen fisonomista, entonces yo lo vi, y dije, eres el vocalista de Google Dolls, y se me queda viendo, como diciendo, oh Foxy, ya me reconoció, porque aparte, tiene años, que no han hecho nada, pero en su momento, su rola que salió, en, pues fue un, un batazo esa canción, entonces cuando lo vi, y ya no, me contestó así como, no te diré que sí, no te diré que no, te dije evidentemente, y luego pasaban traileros, y me felicitaban, artistas, familias, la gente se paraba, en los coches, llegaba, conocí también al, al, este, cónsul de Miami, se acercó, me dio su tarjeta, y ese tipo de cosas, también se aprecian mucho, pero, es que cada proyecto, tiene, tiene su lado, enriquecedor, pero, también el vínculo con la gente, para mí es bien importante. ¿Qué cambio de pensamiento, o creencia, o hábito, ha mejorado tu vida, en los últimos cinco años? Definitivamente, el hacer ejercicio, o sea, toda mi vida he hecho ejercicio, desde chiquito, y provee todo, patineta, patines, bicicletas, bici de montaña, esquiar en aguas, de todo, para caídas, de todo, he hecho de todo, pero, así formalmente, tener un hábito, sí, como unos seis, siete años, más o menos, y sí me cambió radical, mi forma de pensar, mi estilo de vida, mi salud, todo, y obviamente, cuando te sientes bien, físicamente, pues todo lo demás, se refleja en lo emocional, en lo sentimental, en lo espiritual, todo, entonces, yo creo que ese hábito, porque también, obviamente, cuando estaba en la agencia, pues era pari todo el tiempo, y con todos los clientes, era agarrar la jarra todo el tiempo, y los winterbys todo el tiempo, y cuando venían conciertos, nos poníamos hasta el gorro, entonces, a partir de ahí, fue como dije, a ver, espérame, estuvo padre, pero pues ahora hay que darle otro giro a la vida, y hay que cuidarnos, además, cuando quisimos ya ser papás, tú no me podrás negar, tienes que estar al 100, tienes que estar al 100, al 100, entonces, ahí también fue como dijimos, Lucy y yo, dijimos, a ver, pues vamos a poner las pilas, vamos a estar sanos, vamos a comer bien, vamos a hacer ejercicio, para estar bien, para nosotros. Bueno, es que aparte tú, imagínate, viajas toda tu semana, y llega el fin de semana, y te avientas una jarrota el viernes, y el sábado, pues estás tirado en tu cama, y pues ahí ya, no estuviste con Luke, no estuviste con tu esposa, y por otro lado, puedes dormirte temprano, despertarte, hacer ejercicio, y pasar un día de poca madre, con tu familia, ¿no? Exactamente, de hecho, hablando de lo mismo de la conciencia, tengo amigos de mi edad, que siguen agarrando la misma jarra, llenando a Taís, a la misma mesa de Taís, pidiendo el mismo pomo de hace 20 años, y dices, no puede ser, ¿en qué momento van a despertar? Y están ahí, una sincronía que ahí están, atorados en un hoyo, digo, no te digo que no voy a ir nunca a Taís, ni nada más. Exacto, y de vez en cuando hasta se agradece. No, y se disfruta muchísimo, y volverte a topar a tus amigos de toda la vida, y volverte a poner una jarra, como te las ponías de chavito, está increíble, pero ellos que lo siguen haciendo exactamente igual, digo, yo prefiero ahorita, mis crudas son de dolor muscular, y no sabes cómo me encanta, que me levanto y me duele en las piernas, o los hombros, o el pecho, de hecho, los dolores que más disfruten cuando se desgarra el pecho, que no puedes ni levantar los brazos, o cargar algo, pero para mí, esas crudas de dolor muscular, no las cambio por nada, y como dices, aprovecho el día perfecto, y estoy entero, y no pierdo un día de mi vida, tirado en la cama, crudeando, definitivo, ese es uno de los mejores cambios de hábito que he hecho en mi vida. Oye, tienes que dejar de ser artista plástico, no puedes, la razón, la que tú quieras, ¿qué otra profesión te gustaría intentar? La cocina me encanta, me encanta la cocina, todo lo que tenga que ver con la creatividad, y con el feeling, o sea, con los sentidos, me fascina, o sea, yo la, de hecho, justo cuando yo estudié la carrera de artes plásticas, este, tenía varias opciones, una, evidentemente, era diseño gráfico, o diseño industrial, pero un amigo, Elías, de hecho, que el que tocaba el bajo en la banda, él estaba estudiando diseño gráfico, y me dijo, no, 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 espérate, tú no debes, ¿qué tocabas tú en la banda? La batería, y escribía las letras de las canciones, y este, Elías, que tocaba el bajo y estaba en diseño, me dijo, no, no, ni te metas a diseño gráfico, es una, para ti va a ser una pérdida de tiempo, porque lo único que te van a enseñar, son aprender las técnicas de serigrafía, la computadora, los programas digitales, etcétera, de fotografía digital, me dijo, no, no te metas aquí, esto no es para ti, y se lo agradezco, infinitamente, porque obviamente en la carrera de artes plásticas, aparte de que lleve video, fotografía, escultura, historia del arte, multimedia, muy amplia la carrera, también una de las que quería estudiar, era para chefs, pero en ese entonces, yo tenía una exnovia, que estaba estudiando la carrera de chefs, y lo que me dijo, y yo la llegué a acompañar varias veces, la limpieza de las cocinas, y dije, no, mejor no me meto a esa carrera, porque tienen que dejarlo como consultorio médico, claro, y todo el acero inoxidable, lo tienen que súper dejar limpio, las ollas, y todo, o sea, se pasaban cuatro o cinco horas lavando, yo decía, no, no puede ser, pero sí, sí me hubiera gustado, a lo mejor estudiar algo de cocina, o cualquier otra rama de las artes, a lo mejor no pintura, a lo mejor cine, a lo mejor, no sé, otra de las cosas que quería hacer de chiquito, de chavito, y decía, quiero viajar por todo el mundo con mi tabla de surf, reconociendo todas las playas del mundo, y hacer kite, y hacer paracaidismo, y hacer bici de montaña, pero obviamente tendría que ser patrocinado, ¿no? ¿Estás haciendo kite ahorita en Cancún o no? No, no, de hecho es una de las cosas que me falta aprender, me muero por hacerlo. Yo lo he intentado tres veces, y he sido miserable, logro pararme, se acaban mis tres días de clase, pasan tres años, y entonces la próxima vez que regreso, ya no sé hacer nada, me han puesto unos arrastrones. Sí, yo me muero por hacerlo, y tengo varios amigos que lo hacen, que me lo han dicho varias veces, también me tengo que certificar de buceo, lo quiero hacer. ¿Cómo? ¿Vives en Cancún? No está certificado, no puede ser. Sí, no, eso es un error, de hecho, bueno, mi socio amigo, ahí en Cozumel, justo donde pinté el mural, ellos tienen una escuela de buceo, y nada más es coordinar los tiempos, porque me lo ha dicho infinidad de veces, me dijo, vámonos, nos vamos un fin de semana, te certificas, y listo, ¿no? Y ya te lo quitas de encima, y es puro disfrute. Exacto, y después de la certificación, lo que me muero de gana, digo, evidentemente nadar con tiburones, y con tiburón ballena, pero lo que quiero hacer es bucear de noche, dicen que es alucinante. Yo he hecho eso, y es impresionante, ahí en Cozumel hay un barco hundido, y después te llevan en el atardecer, y te quedas a la noche, ¿no? Y bueno, lo que ves, obviamente ves langostas, cangrejos, muchas luces, que obviamente cosas que no ves, y hay colores que hasta se ven con la linterna, mucho más vibrantes de noche, la verdad sí es una experiencia, da algo de miedo, pero increíble. Sí, me muero por hacerlo, y bueno, por ejemplo, también surfear, me encanta, el boogie board también, de hecho, Juan Carral, un amigo, no sé si lo ubicas también, es de cuerna, a lo mejor lo ubicas, es de mi generación, bueno, él se fue a Cancún desde la prepa, y él sigue en Cancún feliz y demás, y él también surfea, y cuando llegué a Cancún, así a las primeras veces, un día, yo estaba aquí en mi estudio, estaba pintando, no sé, era un miércoles a la una de la tarde, y me habla, mi sector no leo, ¿qué hace? Pues aquí me lo estuve pintado, me dijo, paso por ti en medero, vamos a surfear, le dije, vamos, entonces, ese tipo de cosas son increíbles, cuando vives allá, que de repente dices, bueno, tengo el mar a cinco minutos, me lanzo, entonces, si no hubiera sido artes prácticas, probablemente hubiera elegido, algo que tenga que ver con el arte, con el deporte extremo, me encanta, o sea, la patineta lo hice toda mi vida, entonces. Oye, y siguiendo a lo que te dijo, y de la mano de esto, lo que te dice Luz, tú eres un gran negociador, te has convertido, bueno, has hecho de tu arte, tu empresa, pero también eres emprendedor en forma, o sea, tienes una marca de ropa, y creo que tienes una historia ahí, medio interesante, de cómo nació, ¿no? Sí, sí, está padre, porque ahorita mi marca de los leggings, y de ropa deportiva para mujer, se llama Cenamite, que bueno, surgió de la palabra de Zen, y de Dynamite, entonces lo mezclé, entonces Cenamite, pero antes de esta marca de ropa deportiva, porque también me asocié con un amigo, un amigo hermano de toda la vida, y pusimos esta marca, antes de esto, él es mercadólogo, entonces me dijo, ¿sabes qué, Leo? Vamos a abrir una tienda, yo tengo una tienda en línea, que puedes comprar lo que quieras, en preso, en lo que quieras, desde un edredón, una taza, un case, un cojín, una chamarra, una mochila, en Society6, ahí tengo mis artículos, ¿no? Y que pues ahí es una ronchita, ahí se va vendiendo y demás, y de ahí surgió la idea, dijimos, bueno, vamos a hacer una marca, donde la gente pueda comprar tu arte, pero a lo mejor, si un chavo acaba de salir de la carrera, y no tiene lana para pagarte un cuadro, me dice, bueno, ok, pero si me alcanza para un print, si me alcanza para un canvas, una réplica, un cojín, y me dijo, vamos a sacar una marca, donde la gente pueda comprar desde un case hasta un edredón, entonces de ahí surgió que la marca anteriormente se llamaba Artamite, que era lo mismo arte y dinamita, Artamite, entonces, ese fue el primer negocio que pusimos, estaba muy bien estructurado, muy bien hecho y demás, pero nos percatamos, y más mi amigo que es el Mercado Lógic, sabes que estuve haciendo una experimentación, y estuve analizando, me dijo, la gente se apaniquea, cuando entra al portal, se aterra, ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué comprar, y se pierden, y al final, empiezan a ver tu trabajo y les encanta, pero terminan saliéndose, porque ya no saben qué comprar, si un canvas, o comprarse un case para el celular. La paradoja de la elección, ¿no? Exactamente, entonces me dijo, nos tenemos que enfocar en un nicho, y se puso a investigar, a investigar, a investigar, porque yo le decía, ¿por qué no hacemos playeras de rock? pero a mi estilo, y esa es otra de las ideas que queremos hacer, pero me dijo, no, vámonos por el mercado, donde, mi sé, es el más amplio, porque los leggings, te lo compra una niña de 5 años, y una señora de 80 años, y se los ponen para todo, para ir al súper, para descansar, para fin de semana, para hacer ejercicio, para hacer yoga, para nada, para todo usan los leggings, entonces me dijo, es un nicho muy noble, y de ahí surgió, dijimos, oh, me encanta la idea, vamos a hacerlo, y obviamente, pues, la ropa es exclusivamente para mujeres, que eventualmente queremos también sacar leggings para hombres, pero los leggings para hombres son muy sobrios, o sea, son negros, a lo mejor unas franzas plateadas, blancas, y no más, ¿no? Y la, el rango para hacer de, de, ropa deportiva para mujeres es muy amplia, entonces, también surgió la necesidad, época donde yo estaba en las clases de crossfit, pues la ropa de hombre, pues hay más elección en crossfit, en las bermudas, las playeras, en fin, las calcetas, y para las mujeres, no salen de Reebok, no salen de, de Lemon, y no salen de los ciertos, los clásicos, ¿no? Pero para crossfit, son como más específicos, tienen que resistir más la tela, en fin, y con estos leggings, lo que me encantó, es que el fit es muy bueno, la tela es muy buena, y no se deforman, no se transparenta la ropa, la ropa interior, no, no se estira y se ve blanco, o sea, están muy bien hechos, pero lo único malo, bueno, lo que aquí nos tiene como un poco detenidos, que se vende todo en Estados Unidos, bueno, se vende en línea, pero por ejemplo, muchas amigas me dicen, es que yo quiero tus leggings, dije, pues pídelos, pero el puro shipping sale muy caro, y te, hay veces que pagas más del puro shipping, que lo que te cuestan los leggings. pusiste el negocio en Estados Unidos. Exacto, de hecho, mi amigo vive en San Diego, y todo, la maquila y todo está en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos se vende muy bien, porque es free shipping, entonces no les cuesta nada, pero ya traerlos a México ya es otro tema, entonces sí los he traído a México, pero casi siempre hacemos o un pedido grande, para que valga la pena, o lo que me, ya hemos llegado a hacer, es que como él está en San Diego, se baja a Tijuana, ya de Tijuana, pues ya el envío, pues es, es mucho menor. Lo falluquean. Exactamente, pero ahorita en ese punto, ahorita de Cenamite, lo hemos puesto en pausa, porque, digo, como yo traigo otros proyectos, y mi amigo también trae otros proyectos, no le hemos podido dedicar al 100, la energía que se requiere, para seguirle impulsando a la marca, que eventualmente lo vamos a hacer, que de hecho, mi Enrique Bennett, que es ahora con el que estoy haciendo, todo lo de las ferias de arte, le encantó la idea, y lo vamos a retomar, y lo vamos a levantar otra vez la marca, porque creemos que si tiene mucho potencial, y más porque, de alguna forma, puedo seguir proyectando lo que hago como artista, pero, en una prenda, que eso a las mujeres les encanta, que he hecho ahí en Society6, lo que he hecho también son otras prendas, para mí, más enfocada para mujer, y ha gustado mucho, entonces, sí, esa es otra de las cosas. Luego me pasas bien los links, para ponerlos en las notas, y que quien esté interesado, puede entrar ahí a checarlo. Sí, exacto, por supuesto. Oye, y una última pregunta, Leo, hemos hablado de un chorro de cosas muy interesantes, abrir la mente, proyectar energía, estar despierto, si tuvieras la oportunidad, de escribir un mensaje, en el cielo, pasa un avión, y escribe lo que tú quieras, para que lo vean millones de personas, ¿qué diría? Wow, muy buena pregunta, déjame, hago un resumen, de todo lo que podría proyectar, porque podría, probablemente, no una frase, podría todo un texto, pero a lo mejor es, pues va a sonarme un poco trillado, o bastante trillado, pero es que es real, o sea, si tú encuentras tu pasión, y lo llevas al máximo extremo, siempre te va a ir bien, o sea, que encuentres el nicho, encuentres lo que realmente te mueve, desde las entrañas, si logras encontrarlo, que no lo sueltes, y que te apasione, y que estés ahí, o sea, que ya que encontraste tu pasión, no la sueltes, y entregues el alma entera en eso, y siempre te va a ir bien, porque es, es así de fácil, mucha gente me pregunta, y es una pregunta constante, desde chavitos, que están estudiando la carrera, hasta adultos, clientes, que tienen otras profesiones, totalmente diferentes a la mía, lo primero que me preguntan, dice, ¿y puedes vivir del arte? Es impresionante, que siempre, hay una paradigma, hay un, este, pues no sé, no sé cómo llamarlo, la creencia, la creencia, igual te lo pregunté yo, y no, ¿crees que si no hubieras aprendido, a vender la marca, y hubieras tratado, de vender tu arte, como arte, te hubiera costado más trabajo, y serías un artista hambriento, esa es creo que la percepción, de la gente que, desde afuera, exacto, pero ahí vuelvo, con la misma frase, que te acabo de decir, yo creo que es bien importante, si tienes tu pasión muy clara, y entregas, con pasión, y con alma completa, lo que haces, te va a ir siempre bien, seas paletero, seas bolero, seas abogado, seas doctor, seas la profesión que elijas, si lo haces con pasión, y lo haces con entrega total y absoluta, te va a ir bien, y vas a ser exitoso, porque en la carrera entraron, cuando yo entré a hacer mi examen de emisión, éramos como 40 los que estábamos en la carrera, y de esos 40, los únicos que nos terminamos graduando, éramos como 15, entonces ahí te das cuenta, que realmente los que terminaron la carrera, es porque realmente era su vocación, era su pasión, y era lo que querían hacer de por vida, y te lo digo así tal cual, muchos de los que también se terminaron graduando, terminaron haciendo otras cosas, o en su caso, o en su defecto, están trabajando en una agencia de publicidad, o están haciendo cosas de diseño, de freelance, de otras cosas, o pusieron un negocio que no tiene nada que ver con el arte, entonces, yo sí me considero muy afortunado, de que puedo vivir del arte, y que llevo ya muchos años viviendo de esto, entonces, pues sí siento que, esa es la clave de poder ser libre y feliz, si encuentras tu pasión y entregas con toda el alma, siempre te va a ir bien, de hecho, uno de los libros que siempre lo tengo como en la mente, son los cuatro acuerdos, porque... Me lo han dicho cuatro veces esta semana, está muy cañón como se están alineando muchas cosas, porque me lo mencionas tú, me lo mencionaron aquí en la oficina, lo leí en una lista de libros que recomendaban, y nunca en mi vida había oído de ese libro. Ah, pues te lo recomiendo ampliamente, yo ya lo leí dos veces, y son como esos libros que los tienes ahí de cabecera, y cada vez que puedes los ojeas, pero es que es tan básico esos cuatro puntos, o sea, sé impecable con la palabra, lo que vas a hacer, hazlo al cien, entrega y da lo mejor, no supongas, porque la gente, siempre caemos en suponer cosas, y... Te cuentas historias. Exacto, y te haces tus chiquetas mentales, que dices, a ver, espérate, tú ya estás deluciendo una cosa que ni siquiera tienes algo que te lo compruebe, entonces espérate mejor a que tengas el hecho enfrente de ti, que veas el resultado, ya dirás si era lo que tú estabas pensando en tu mente, pero es un gravísimo horror, que siempre estamos suponiendo cosas, ese libro es básico, y yo creo que esa es como mi filosofía, de por lo menos trato que siempre mantenerlo a eso, de hecho, cuando estaba en la prepa, uno de mis maestros me decía, para que tú lleves un éxito, un balance en tu vida, tenemos cuatro esferas, y esas cuatro esferas las tienes que saber balancear, es la espiritual, la mental, la psicológica, y la... ahorita se me fueron las cuatro, pero bueno, básicamente lo que te dice es que no puedes poner todos los huevos en una canasta, o sea, si te dedicas a hacer ejercicio todo el tiempo, está padre, pero en qué momento le vas a dedicar a tu mente, o sea, cuándo le vas a nutrir tu mente, cuándo vas a... o si eres una persona sumamente espiritual, pues también tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio y nutrir tus músculos, tu cuerpo, que es lo que te mantiene erguido y sano, y en fin, no puedes dejar de un lado que la balanza se vaya, o sea, siempre tienes que mantener esas cuatro esferas constantemente en un balance, pues para que estés en una armonía, y que estés como a flote todo el tiempo, yo siento que si... o sea, no puedes exagerar, ahorita a un extremo todo el tiempo, creo que eso es bien importante, siempre encontrar un balance. Pues buenísimo, Leo, oye, si la gente quiere seguirte, contactarte, ver tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte? En todas las redes sociales, estoy como Leo Tezcucano, en todas, y igual, literal, en Google, si quieren ver también aleatoriamente entrevistas, videos, etcétera, pues ponen en Google Leo o Leonardo Tezcucano, pero es curioso, si pones Leonardo Tezcucano, te aparecen ciertos vínculos, y cuando pones Leo Tezcucano, aparecen otras cosas, entonces, pero, en todas las redes sociales, estoy como Leo Tezcucano. Pues buenísimo, Leo, qué increíble plática, qué bueno conectar contigo otra vez, y, bueno, yo creo que a mucha gente le va, le va a dar mucho significado, lo que acabamos de platicar. Sí, muchas gracias también por el espacio, y, y te lo juro que sí tenemos que, tenemos esta plática pendiente. No, seguro. Me encantó, me encantó el formato, me encantó, eh, la libertad que nos das para podernos expresar y explayarnos, y ojalá que se repita, y ojalá que podamos ser más lo que era, y a ver qué otras cosas se nos ocurren. Me encantaría. Estoy feliz de la vida. Y cuando vayas a Cancún, por favor, avísanos para vernos. Bueno, tenlo por seguro, mi hermana vive por allá en Puerto Morelos, entonces tengo, tengo pendiente ir a visitar, sí. Pues ya es un hecho, para que también conozcas a su abrino Luke. Ya estás, te mando un abrazo. Igualmente un fuerte, fuerte abrazo, y gracias también a todo tu auditorio, y ya estamos en contacto. Gracias Leo. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo, y dos cosas antes de irme, uno, si te gustó el episodio, califícanos con cinco estrellas en iTunes. Esto nos ayuda a que más gente se entere del podcast, y así tengamos acceso a más y mejores invitados. No toma mucho tiempo, y de verdad significa mucho para nosotros. Y dos, puedes encontrar las notas de este episodio, con links a todas las cosas y productos, de los que hablamos Leo y yo hoy, en www.cracks.la. Ahí también puedes suscribirte a Viernes de Cracks, el newsletter que mando cada viernes, con cinco tips o cosas interesantes, que me recomiendan los cracks, que entrevisto en el podcast. Es un correo muy corto, y una forma de dejarte algo bueno para el fin de semana. Eso es todo por este episodio, nos escuchamos pronto.